Punto Capítulo 19 Elisabeth El domingo fue Znab, día de dolor y sacrificio. Desperte mareada y dolorida, sin ganas de desayunar. Me quedé en la choza para evitar a Tony hasta altas horas de la mañana, cuando partí a dar un paseo por la excavación de la tumba. En el camino vi un anciano agitando un cuenco de cerámica que calentaba al lado de un hornillo. La esencia resinosa de la savia llenaba el aire. La bolsa de tela tejida que descansaba a su lado estaba manchada de arcilla azul oscuro. La vara de madera tallada con que agitaba el contenido del cuenco estaba teñida de un vivido azul. Azul es el tono con que los antiguos mayas pintaban las tortas de incienso que quemaban en las ceremonias. Azul es el color con que pintaban a las víctimas que sacrificaban en honor de los dioses. No me agradaba el aspecto del anciano ni el de su pote de pintura. Caminé rápidamente y no volví la mirada. Los estudiantes regresaron al campamento esa noche, vapuleados por la civilización. En todas las excavaciones hay momentos como este. La gente se cansa de los rigores del campo y no se siente satisfecha con la limitada civilización que tiene a su alcance. Las relaciones se tornan más tensas. Maggie y Carlos estaban rindiendo debido a un escarceo que había ido más allá de lo tolerable. Robin y John se aferraban el uno al otro porque la despedida y la separación se aproximaban demasiado deprisa. En tres semanas terminaría el ciclo lectivo en el campo. Diane y Barbara regresaron tarde. Cuando llegaron, yo aún estaba sentada en la plaza bebiendo otra taza de té caliente. Diane saludó y luego fue hacia su choza. Parecía tranquila y desanimada pero no la seguí. No sabía qué decirle. El lunes fue Kawak, gobernado por el drago celestial que provoca tempestades, truenos y lluvias feroces. Desperté antes del desayuno y salí a caminar. Rumbo al cenote vi un tallador dando forma a unas hojas ceremoniales de obsidiana, extraordinariamente afiladas. Sonría mientras trabajaba y no me detuve a observarlo. El lunes durante el desayuno hubo poco de qué hablar, pero lo que se dijo fue turbulento. Barbara había perdido la cuerda que empleaba para trazar los mapas de la inspección y no hubo paz hasta que la encontró arrollada en un rincón de la choza de Tony, donde la había dejado el viernes. El grupo de inspección salió a excavar media hora tarde. John y Robin, al parecer, habían tenido una discusión sobre algo, vaya una a saber qué, y comieron en silencio. John se marchó temprano a la excavación de la tumba. Robin fue al laboratorio. Todos estaban inquietos e irritables y perdían la calma con facilidad. Cuando llegué a la tumba, a las nueve, John estaba sacudiendo el cedazo. Llevaba un pañuelo rojo alrededor de la nariz y la boca para detener las nubes de polvo que se levantaban cada vez que agitaba la pantalla rectangular para cernir la minillas de piedra y vasijas de la tierra. Albert me dejó el tamiz, aguardó a que el polvo se depositara y luego se quitó el pañuelo, dejando expuesta la piel limpia. Estamos encontrando fragmentos de pedernal y algunas vasijas grandes, y hemos dado con algo que se parece endemoniadamente a una pared. El pedernal era buena señal. Por lo general, el material de relleno que conducía a las tumbas mayas contenía fragmentos de pedernal. El obrero que subía los ocho escalones de piedra desde el interior del pasadizo, cargando una cubeta de tierra, y sonrió apenas me vio, sabía que eso significaba una pausa. Me preguntó si quería echar un vistazo a la labor que habían hecho hasta el momento. Su sonrisa se hizo más ancha cuando dije que sí, y llamó a los otros dos, que aún estaban abajo. Llevaban los pantalones sucios y polvorientos, y el torso desnudo cubierto de polvo de piedra que liza. A cada uno le ofreci un cigarrillo y se retiraron a fumar a la sombra. Bajé por el túnel y parpadeé por un instante en la oscuridad repentina. El aire estaba húmedo y olía sudor. El pasadizo se extendió unos dos metros por debajo del último escalón. Era oscuro y angosto y resultado opresivo. Sobre el suelo de piedra, ahí donde habían estado trabajando los hombres, había un pico, un cepillo de alambre y una cubeta. John tenía razón, las piedras al final del pasillo parecían ser una pared construida apresuradamente. No estaban tan bien alineadas como las de los muros, ni tan revueltas como las que los obreros habían retirado del pasadizo. ¿Signo de interrogación abierta qué crees? preguntó John. Se había detenido en el escalón inferior. ¿Será el final? Haz que lo limpien un poco le pedí, señalando las paredes laterales. El ángulo donde el muro se unía con el suelo lo habían dejado lleno de tierra. Cada vez son más descuidados. Documentan esto, y luego siguen con otra cosa. Llevé las vasijas más grandes para que Tony las analizara. Dejé los cuencos, describí brevemente la situación en la tumba y me retiré a la choza a descansar. La fiebre me extenuaba con facilidad, y me impedía concentrarme. Esa noche me senté en la plaza después de cenar. Bebí ginebra y oí a Robin y Tony hablar de las vasijas. Tony había logrado situar cronológicamente un gran cántaro gris de finales del período floreciente puro, aproximadamente en la época en que la construcción de nuevos edificios en Cibel Chaltún había cesado. Especuló con que la pieza más grande era un fragmento de un cántaro de agua. La arcilla era de grano grueso y estaba templada con arena de calcita, la vasija había sido ligeramente pulida con cueros secos y cubierta con una capa de arcilla húmeda, lo que le daba al cuenco su terminación gris. No me interesaban tanto los detalles como la conclusión. No anterior al año 900 D. C. Se pronunció Tony. Eso concordaba con mis cálculos y con la fecha que habíamos descifrado en la piedra que cubría la tumba. Sea lo que fuere aquello que había detrás de la pared databa de la época en que las ciudades mayas habían sido abandonadas, poco tiempo después de que los toltecas invadieran la región. Tony y Robin siguieron hablando de la vasija mucho rato, pero yo ya no les escuchaba. Maggie estaba sentada en una mesa cercana, escribiendo una carta. Probablemente un mensaje para algún novio de su ciudad. Diane compartía la luz de su farol y leía una novela de bolsillo. La observé, pero no pasaba a las páginas. Ocasionalmente levantaba la vista, contemplaba la oscuridad lejos del haz de luz y luego regresaba a la misma página. Se sobresaltó cuando me senté a su lado. ¿Signo de interrogación abierta qué tal ha ido la excavación? Le pregunté. Bien. ¿Signo de interrogación abierta el libro es bueno? Se encogió de hombros y me mostró la cubierta. Era una novela rosa, a juzgar por el aspecto. No hay mucho que elegir en Mérida dijo. ¿O esto una de vaqueros? ¿Signo de interrogación abierta a la arqueología te resulta aburrida? Sacudió la cabeza bruscamente. En absoluto. Se sentó con las manos en el regazo, acerrando el libro. No me miro. La oscuridad nos rodeaba. Tony y Robin estaban absortos en su conversación. Maggie se había ido a la choza. ¿Signo de interrogación abierta qué habéis hecho Bárbara y tú este fin de semana? Pregunté. El sábado visitamos Chichen Itza. ¿Signo de interrogación abierta qué te pareció? Se mordió el labio, contemplando la penumbra. No lo sé. Pensé. No me gustaron algunos de los grabados, los cráneos. Jaguares sosteniendo corazones humanos. Eran bastante desagradables. Es la influencia de los toltecas expliqué. Un grupo de hombres del Valle de México que invadió esta área y tomó a Chichen Itza como capital. La mayoría de los lugares mayas muestran la influencia de los toltecas en los últimos años. El guerrero que había en la estela que encontraste es tolteca. La mujer que había a sus pies era una deidad maya. La obra original maya ha quedado enterrada debajo de la de sus conquistadores. ¿Signo de interrogación abierta qué les sucedió a los mayas? Me encogí de hombros, incómoda. Trabajaron los campos y siguieron adelante con su vida, supongo. Incorporaron a su panteón a los nuevos dioses. La gente que no estaba dispuesta a aceptar las nuevas costumbres, callaba o moría, según creo entender. Dejé de hablar. Esto debe aburrirte mucho. De ningún modo. Aguarde, pero no prosiguió. Se movió hacia las sombras, y no pude leer la expresión de su rostro. Los músculos de su cuello estaban tensos. Entonces, ¿qué? Pregunté. Me observó y cerró el libro entre las manos. Me siento como a la espera de que algo suceda. A veces tengo miedo. ¿Signo de interrogación abierta miedo de qué? Mi voz era grave. Se encogió de hombros, con una rápida sacudida, como si quisiera espantar algún insecto. No lo sé. Si lo supiera, tal vez podría hacer algo. Hizo un ademán con la cabeza. O tal vez no. Puedes ir a Cancún, aconsejé. Te encontraré allí una vez que la excavación haya concluido. La costa del Caribe es... No me interrumpió. Me quedaré aquí. Se fue a dormir al poco rato. Regresé a la mesa con Tony y Bárbara y escuché su conversación. A ver ti que Tony no bebía. Después de unos instantes, también yo me fui a dormir. La semana terminó y necesitábamos más obreros. El incidente de la estela había atemorizado a los de Maseda pero, aunque algunos se marcharon, nuestra suerte mejoró. No vi a Fulcac. La busqué, pero no di con ella. Cuando salí a buscarla por la mañana, me encontraba a Dayan en el cenote. Si paseaba por las tardes hacia el Templo de las Muñecas, también me encontraba a Dayan. Entonces, volvíamos juntas al campamento en silencio. Tenía poco que decirle. Sentía que ya había hablado mucho, que le había permitido acercarse demasiado. El miércoles fue a Au, Día del Sol, una jornada favorable. No se estropeó ninguna herramienta, ningún hombre enfermó. No lograba acabar con mi fiebre, y eso me preocupaba e irritaba. Solo me sentía satisfecha cerca de la tumba, viendo a los hombres trabajar. Pero aún ahí temblaba y me daban escalofríos. Esa noche tuve sueños extraños, vívidos y febriles. Recuerdo haber danzado bajo la lluvia, sosteniendo un cuchillo de obsidiana. La luna brillaba, casi llena, y yo era joven otra vez. Las ropas revoloteaba a mi alrededor. Dentro de mí surgía una sensación de poder, de poder antiguo que provenía de la luna. El jueves fue Mix, Día del Monstruo de la Tierra, una criatura de nariz protuberante y forma de dragón. Un buen día para excavar, para arrancar cosas de raíz. Por la tarde, al fin, Pete pude extraer una piedra de la pared donde había estado un millar de años. Pasé la mayor parte del día en la excavación y bajé al túnel. Por la brecha del muro soplaba aire húmedo y fresco. Con una linterna, atisbé por la abertura, tratando con poco éxito de ver que había más allá de la pared. Un gran espacio abierto, una plataforma baja, difusas formas claras que podían ser esqueletos o vasijas. No era mucho lo que podía distinguir. La pared tenía casi un metro de espesor. El jueves los obreros trabajaron hasta tarde, pero a las 5 ya vieron que no podrían quitar otra roca ese día. Entonces nos detuvimos, cubrimos la abertura con un tono y nos marchamos a reañadientes. Fui al cenote esa noche después de cenar y me senté al borde del estanque, oyendo el sonido de los grillos y viendo las sombras de las aldeanas que venían en busca de agua. Fui Kek no se acercó. Mi hija tampoco. Estaba sola cuando la luna se elevó por los cielos. Me fui a dormir. El viernes fue a Bal, un día de oscuridad. Lo goberna el jaguar en su aspecto nocturno, dueño y señor del mundo subterráneo. Ese día, Tony me acompañó a la excavación. Al mediodía los obreros habían aflojado y retirado otra piedra, con lo cual quedaba un espacio suficiente para que me deslizara boca abajo, con la linterna alumbrando por delante. El esqueleto yacía sobre una laja de piedra, de espaldas y con las piernas extendidas. El armazón de las costillas se había desmoronado, el haz de luz brilló sobre un cúmulo de huesos pálidos con forma de luna crecente y desteó contra las piedras dejado dispersas entre las costillas y las vértebras. Un brazo se extendía sobre el torso y la caja pélvica, los pequeños huesos de la mano estaban tendidos sobre el cemur. El otro brazo estaba cruzado sobre el pecho y los dedos de la mano se perdían en la confusión de vértebras y costillas. Los huesos de los pies se habían esparcido tal vez a causa de los roedores que buscaban comida. No lejos del brazo cruzado sobre el pecho y hacía un cuchillo de obsidiana sobre la plataforma de piedra. Cerca, la piedra estaba tenida por un borbotón rojo, sin abrio vertido del plato de nácar que había a su lado. El cráneo, deformado y aplastado en un abrupto ángulo, formaba una vasta frente. La boca había quedado abierta y los dientes estaban intactos. Reconocía a Fui Kai por las incrustaciones de Jader en los dientes frontales. Sobre la pelvis y hacía algo blanco y dirigía hacia ella el haz de luz, la concha que pendía de su cinturón. Un cemur dejaba ver una protuberancia en el centro, una fractura que nunca había curado apropiadamente. Oí que Tony se deslizaba por la estrecha abertura detrás de mí. El haz de su linterna se posó sobre las vasijas que rodeaban el esqueleto, una jarra con forma de pavo, un recipiente crudo de tres patas pintado con jeroglíficos, una vasija panzona con forma de concha espiralada, un incensario que remedaba un jaguar y varios cuencos, cántaros y recipientes. La luz de Tony se detuvo en un gran cántaro junto a los pies del esqueleto, era del tamaño del círculo que yo podría formar con mis brazos. Estaba artísticamente ornamentado de jeroglíficos e imágenes. La tapa de cerámica había quedado inclinada. Tony se acercó unos pasos, miró dentro del cántaro y luego levantó la tapa con suavidad. Nos sonrió un cráneo del tamaño de un gran pomelo, un niño de ojos oscuros cuyos dientes habían caído de las mandíbulas hacía tiempo. Pálido y suave, el cráneo se apoyaba sobre las costillas curvas y los largos huesos como un huevo entre las ramas de un nido. Por todas partes los huesos estaban manchados de finabrio. Por el aspecto, el joven esqueleto había sido desenterrado, limpiado, empolgado con finabrio, prolijamente colocado en el cántaro y vuelto a enterrar. Me acerqué, y vi las cuencas oscuras de los ojos, hundidas bajo la frente aplanada. Era tan frágil. Podía coger fácilmente las costillas entre mis manos. Era tan joven. Los huesos habían sido dispuestos suavemente en el cántaro. Me pregunté quién se habría ocupado de hacerlo. Al final, las grandes transformaciones de la civilización cuentan poco. Lo que interesa es el cráneo de un niño al lado del esqueleto de su madre. Mire los huesos de Fulcac y el cuchillo de obsidiana que había a su lado. Lo que importaba era cómo había muerto esta criatura. Sentí una brisa fría y humera y me estremecí. Sigue dijo Tommy, y por un instante no comprendí lo que me quería indicar. Luego acompañé su haz de luz con la mirada y vi que la oscuridad era un pasaje descendente, el comienzo de una caverna de piedra caliza que se extendía por debajo de la tierra. Las paredes de caliza estaban cubiertas de conchas marinas. Se me puso la piel de gallina. A lo lejos alcanzaba a percibir el olor del agua. No había otro sonido más que mi respiración y la de Tommy. Avanzó hacia la abertura. No dije con ferocidad. No te metas ahí. Se volvió para mirarme y solo entonces advertí que había hablado en voz demasiado alta. —¿Signo de interrogación abierta sucede algo? —preguntó, acercándose a mí. No respondí. Nada. —Se ha detenido el trabajo por nosotros —dijo. No había previsto que perdieramos tanto tiempo observando grutas como si fuéramos turistas. —Es que no estamos equipados —aduje. Recorrí las paredes con mi linterna y supe que había sombras más allá del alcance del haz de luz. No quería que Tommy se internara en la cueva. No quería que nadie entrara en la cueva. —Hasta ahora no había sido impedimento —dijo. Veré si John desea organizar una expedición mañana. Comenzamos la excavación de la tumba ese mismo día. John y Robin se pusieron a trabajar con palustras y escobillas mientras los hombres continuaban derribando el muro. Cuando el grupo de inspección llegó se abalanzó hasta el lugar para asombrarse ante el esqueleto. Por fin dejamos de trabajar cuando el sol se ocultó. Punto Capítulo 20 Dayan El viernes por la noche me despertó el sonido de paso sobre el camino. La chofa estaba a oscuras. Bárbara respiraba serenamente. Maggie murmuraba algo entre sueños y se revolvía inquieta en su hamaca. Robin dormía plafidamente, como un animalito acurrucado en su madriguera. No sé qué me despertó, un cambio en el chirriar de los grillos, el ulular de un búho, algo, no lo sé. Pero me senté en la hamaca y miré por la puerta abierta. Me puse de pie y me detuve antes de salir. Sentí el frío del suelo de tierra contra mis pies descalzos. La luna estaba baja y no había luces encendidas. El cielo era inmenso, una interminable oscuridad salpicada de estrellas y estrellas. Tony aún dormía, la luz de su chofa estaba apagada. Un murciélago voló sobre mi cabeza, chillando con excitación y cubriendo fugazmente las estrellas. Vi que algo se movía en la oscuridad cerca del barril del agua. Miré con atención y se volvió a mover, era una sombra más oscura que la penumbra. ¿Signo de interrogación abierta hay alguien ahí? Pregunté suavemente, para no despertar a los demás. ¿Quién anda ahí? Nadie respondió. Creí saber la respuesta, en la oscuridad me aguardaba una anciana vestida de azul. Bajo la luz de las estrellas, el mundo era negro y blanco, como una película nocturna por un televisor en blanco y negro. En esas películas, los monstruos viven en las sombras. La heroína siempre sale a investigar y el monstruo siempre la atrapa. Siempre. Cuando veía las películas de horror por la noche nunca entendí por qué la heroína no iba a dormir y se cubría la cabeza con la sábana hasta el día siguiente, hasta que el sol saliera y los pájaros trinaran y los vampiros y los lobos regresaran a sus madrigueras. Yo no era ninguna de esas heroínas, podía regresar a mi choza y dormir hasta el amanecer. Salvo por la incertidumbre que me venía fastidiando desde que vi a esa mujer en el monte, y la sospecha, vaga pero cada vez más tenaz, de que no tardaría en volverme loca como mi madre. Temía las cosas que no existían. Veía sombras de día, oía ruidos de noche. Sin que lo advirtiera, los puños se me crispaban, como ahora. Cogí la linterna de la mesa, traspuse la puerta y me dirigí hacia la sombra a paso ligero. Iba deprisa porque si no me apresuraba, regresaría a la choza y no lograría dormir en toda la noche, oyendo cómo se acercaban los pasos. La figura que había al lado del tonel no se movió cuando me vio acercarse. Encendí la linterna y la dirigí hacia las sombras, mi madre patadeó bajo el inesperado resplandor. Enfundada en su pijana azul, con el cabello desgreñado, descalza, abría y cerraba los ojos como una lechuza. Tenía el rostro desencajado y los ojos inmensos. Pose la mano sobre su hombro y sentí sus huesos frágiles bajo la fina capa de ropa y piel. Temblaba. Signo de interrogación abierta ¿qué haces aquí? Pregunté. ¿Qué sucede? Estoy cuidando a la niña dijo. Sus ojos se habían apartado de la luz, pero se perdían en el espacio. Me asustas le dije. No has contestado a mi llamada. Pero no me escuchaba. Alguien debe velar por la niña insisto. Es demasiado joven para que la dejen sola. Me miraba, pero creo que no me veía. No puedo escapar otra vez. La rodeé con el brazo y traté de alejarla de la choza. No se movió. Notaba su estremecimiento. La vigilaré dije. Yo cuidaré de ella. Debes tener mucho cuidado me dijo como un lulando. Es muy obstinada y no quiere marcharse. Pero no está a salvo aquí. Tendré cuidado. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Soy su amiga. Muy buena amiga. Vacilé, y luego pregunté a media voz. Dígame. ¿De quién la debo cuidar? De la anciana dijo, parpadeando en la oscuridad. Vigile a la anciana. Me dejó que la acompañara hasta su choza por el campamento silencioso. Una vez allí, encendí la vela que había sobre su escritorio. La inmensa cabeza de piedra me observaba desde el rincón mientras ayudaba a mi madre a subir a su hamaca. La cubrí con la sábana que estaba arrollada a los pies de la red. Tenía la piel seca y caliente, y pensé que tal vez estuviera con fiebre. Se revolvía en su sueño. Luego se puso a hablar en malla con gente que yo no veía. La tranquilicé, diciéndole que todo iría bien, y deseé no estar mintiéndole. Me senté a su lado, mientras oía los sonidos de fuera y la cogía de la mano. En cuanto asomó la línea gris del alba por la puerta abierta, soplé la vela y regresé a mi choza. Mi madre dormía serenamente. Apenas me había vestido cuando Bárbara se despertó. Vamos le dije. Salgamos de aquí. Me miró aún dormida. Oye, dame un minuto para que me despierte. Aguardé a que se vistiera y saliera de la hamaca, y caminamos hacia la plaza. Pensé que hoy nos quedaríamos por aquí para ver qué encuentra Aleph en la tumba comentó. Después de todo, es nuestro primer gran hallazgo. Sea lo que fuere, seguirá ahí el lunes sostuve. ¿Prefieres quedarte sin una ducha caliente con tal de verlo un día antes? Tienes razón. Se detuvo ante el tonel del agua y se sapicó el rostro. De pronto te muestras ansiosa por ir al pueblo sin más. ¿Marcos te ha robado el corazón? Moví la cabeza, preguntándome qué le podría contar a Bárbara. Necesito salir de aquí. Signo de interrogación abierta. Más problemas con Liz. Asentí. Estudió mi rostro, y luego se encogió de hombros. Supongo que tienes razón. Los secretos de las antiguas mayas no pueden competir con una ducha caliente. Vamos. Llegamos temprano a la ciudad por la mañana y desayunamos en la mesa de siempre debajo de unos árboles que desprendían flores que al tacto eran como el pelaje de un gato. Emilio llegó con sus hamacas a la hora de siempre, y nos convidó con la habitual ronda de café. Fue Bárbara y no yo la que preguntó por Marcos. Al parecer, estaba ocupado ese día, ciertos asuntos lo mantenían alejado. Emilio se mostraba evasivo, no me miraba. Bárbara funció el ceño, le hizo algunas preguntas en español, y sacudió la cabeza. Terminamos el café en silencio, y entonces Emilio dijo que estaría vendiendo hamacas en el zócalo y que nos vería a la hora de comer. Una vez que Emilio se marchó, Bárbara pidió más café. Al parecer, teníamos razón acerca del juego reflexionó. ¿Estás bien? Sí. Si está ocupado, está ocupado. Me he encogido hombros. Me importa. Puedes dejar de fingir cortesía sugirió. Emilio ya no está. De verdad no me importa. No cambian las cosas. Me observó las manos. Estás destrozando la servilleta dijo con lentitud. Dejé los trozos de papel sobre el mantel de cuadros. No debería afectarme. No significa nada para mí. No tiene importancia. Signo de exclamación abierta que imbécil. Dijo. Repetí el gesto de indiferencia. Nada serio. Mira dijo. Se inclinó y posó su mano sobre la mía. Sé que no es nada serio. Sé que no te ha roto el corazón ni nada por el estilo. Pero no por eso deja de estar mal. Si quieres, puedes lamentarte. Bebí el café y contemplé a un mendigo ciego tratando de vender un animal de madera torpemente tallado a una pareja en la mesa de al lado. Signo de interrogación abierta. ¿Crees que debo mandar a Emilio a paseo? Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? Él no tiene la culpa. Como quieras. Se reclinó en la silla y agregó más azúcar al café. Tal vez debamos salir de la ciudad hoy. Ir a las ruinas de Uxmal. Ver algo distinto. Estoy bien le dije. No te preocupes. Estudió mi rostro. Y luego asintió. Como quieras. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a nadar? De acuerdo. Fuimos a nadar a la piscina del hotel. Un pequeño retazo de agua en una cuenca de cemento turquesa. Me tumbé al lado de la piscina sobre el cemento y traté de leer la novela. Un relato insulso sobre gente hermosa que siempre vista a la perfección. El mundo de la heroína estaba lleno de vagas angustias. De miedos ampulosos. Me sentía identificada. Bárbara nadaba y de vez en cuando trataba de hacerme hablar. Después de una hora le dije que no tenía hambre, y que fuera sola a comer con Emilio. Creo que iré a pasear por el mercado. A lo mejor me compro un vestido. Te veré de regreso aquí en el hotel. Caminé. No fui al mercado. No me sentía con ánimos para andar entre la multitud. Deambulé por el zócalo, compré un helado de limón a un vendedor ambulante y me senté a saborearlo en un banco cerca de la catedral. El reloj del palacio municipal marcaba la una y media, pero parecía mucho más tarde. El aire presagiaba lluvia. No echaba de menos a Marcos. Había esperado poco de él. Era una persona a la que a cerrarse cuando acosaban las sombras. Nada más. Y ahora, ni siquiera tenía eso. Delante de la catedral, mendigaban sentadas dos ancianas en juntas envueltas en mentones de color rojo oscuro. Dos mujeres de mediana edad que vendían imágenes de santos a la puerta de la catedral cerraban su puesto, envolviendo los marcos en papel de diario y empacándolos en una caja de cartón. En lo alto, las palomas iban y vinían por la cornisa de piedra. Sobre la acera deambulaban los turistas. Una mujer prolijamente vestida, con la nariz bronceada por el sol, se maravillaba ante las postales. Un hombre con un flamante sombrero panamá tomaba una foto del palacio municipal. Todos extraños. Ninguno de ellos me entendería si le dijese que temía que mi madre estuviera loca, que yo misma temía estar loca. No comprenderían que estaba siendo hechizada por una anciana igual que la cabeza de piedra de la choza de mi madre. Pensé en llamar a mi antiguo amante, Brian. Desde que había renunciado al trabajo, no hablaba con él. ¿Qué decirle? Estoy viendo fantasmas y mi madre está loca. No, no le diría nada. Tenía miedo. Una amiga mía tuvo un perro que corría tras la luz de la linterna, incapaz de atraparla e incapaz de hacer otra cosa. El perro corría detrás de la luz y ladraba cuando ésta subía por las paredes, hasta que caía exhausto. El pobre animal no sabía que jamás podría alcanzarla. Yo me sentía igual. No conocía las reglas y no había quien me las explicara. Era como andar tras una luz, o como intentar atrapar pompas de jabón que se iban con la brisa. Una siempre termina con las manos vacías. No vi que la curandera se acercaba. Se sentó a mi lado en el banco y sostuvo mi mano firmemente entre las suyas, cálidas y secas. Me dijo algo con voz imperiosa y grave. Sacudí la cabeza. No le entendí. Traté de liberar mi mano, pero no me dejó. Llamó a un vendedor de hamacas y le dijo que se acercara. Sin soltarme la mano, le habló con rapidez. El hombre me observó con curiosidad, divertido por la situación. Signo de interrogación abierta habla usted de inglés. Le pregunté. ¿Sabe decirle que me deje ir? Un poco respondió. Se dirigió a la mujer, que movió la cabeza y dijo algo más. ¿Quiere que le diga? Vaciló, como si buscara las palabras adecuadas. Debe marcharse logró decir. No regrese donde está su madre. ¿Signo de interrogación abierta de qué habla? ¿Por qué no habría de volver? Se encogió de hombros. Dice que su suerte es desfavorable. Repitió el gisto. Es lo que dice. Dígale que comprendo interviene. Observé a la anciana y me devolvió la mirada. Yo comprendo le dije en español. Su mano había aflojado la tensión y conseguí soltarme. Me puse de pie y me aparté de ella. Oiga me gritó el vendedor. ¿No quiere comprar una maca? Salía trompicones, casi corría por el zócalo. Un relámpago atravesó el cielo, de nube a nube. Regresé al hotel a por mi bolso y a ella bárbara y a Emilio en la mesa de siempre. Le dije a Bárbara que iba a coger un taxi para volver al campamento. Intentó detenerme, pero me encogí de hombros. Sabía que debía regresar. No entendía por qué la anciana quería apartarme de mi madre, pero supe que tenía que volver. Las primeras gotas pesadas de lluvia cayeron mientras salía del hotel hacia la parada de taxis. La estatua de bronce miraba fijamente los relámpagos desde su pedestal sin reparar en mis apresuradas negociaciones con el taxista. Bajo la lluvia, el trayecto hasta las ruinas parecía más largo. El conductor trató de entablar conversación, creo que se quejaba de tener que conducir bajo la lluvia. Me encogí de hombros, pues no lograba entender más que algunas palabras. Vi sombras bajo la lluvia, nunca nítidas, pero siempre presentes. En una ocasión, casi pedí al conductor que se detuviera. Observé a una anciana cruzando el camino. Pero se desvaneció en la lluvia. Una sombra, nada más. El trueno vibró en lo alto, como un edificio que se desmorona. Punto capítulo 21. Elizabeth. Desperté el sábado, día can, dura y dolorida como si hubiese estado vagando por el monte durante el sueño. El cielo estaba encapotado y la mañana casi había concluido. Me detuve en la cocina y María me dio a regañadientes, creo, un desayuno de Atole. Bárbara y Dayan se habían marchado a Mérida, a Tony no se le veía por ningún sitio. Este día está gobernado por el dios joven y de rostro azable que hace crecer el maíz. Es un buen día, según la mayoría de las fuentes, favorable para comenzar nuevos proyectos y proseguir con los viejos. Pensaba en esto mientras comía el Atole, sentada en la plaza. Después fui a por mis herramientas y me dirigí a la tumba. Había recorrido la mitad de la distancia cuando fui kaki y rinqueó en mi camino. Cojeaba ligeramente y recordé el fémur fracturado que le había causado el dolor. Miré el ancho rostro y pensé en la superficie blanca y suave que se extendía bajo la piel. La observé en silencio. Signo de interrogación abierta ¿Estás contenta con los descubrimientos que hiciste? Preguntó. Al oírla, recordé las fauces abiertas del esqueleto. Habíamos llegado a la boca de la tumba. Sin reparar en la presencia de fui kaki, hice a un lado el tondo que cubría la excavación y descendí por los escalones hasta la tumba. En el pasadizo, encendí la linterna, la introduje por la abertura para dejarla en el suelo y entré detrás de ella. En el interior aún era de noche, gobernada por el jaguar, aspecto oscuro del sol. La linterna arrojaba un círculo de luz que se desvanecía antes de llegar al techo. En la oscuridad silenciosa oí el rápido latido de mi corazón, como si hubiera corrido un largo trecho. Levanté la linterna y contemplé el final de la tumba. El suelo se alejaba, concluía en la oscuridad. Las cavernas forman la entrada a Sibalba, el submundo maya habitado por los dioses de la muerte y el sacrificio. El aire frío subterráneo me erizaba la piel de los brazos. Me estremecí. Sobre la pared de piedra veteada mi sombra se agitaba, monstruosa y extraña. Yo fui cag de pie en el límite del círculo de luz, observándome. El viernes habíamos comenzado a limpiar el área, apartando el polvo y la tierra. Nuestro primer hallazgo había sido un jarrón que yací del lado cerca de la cabeza del esqueleto. Apoyé la linterna sobre la plataforma de piedra, para que la vasija quedara iluminada. Me acupilé al lado del recipiente. Aunque lo había limpiado el viernes, aún seguía cubierto de polvo y restos de paja acumulados por generaciones de roedores. Utilicé el cepillo de alambre para limpiar la superficie de arriba. Yo hice esa vasija dijo Foukak. Y cuando emergí del estanque, la pinté mientras mi pierna sanaba. Noté que las manos me temblaban y me detuve un instante, aguardando a que cesara el temblor para proseguir mi tarea. Respiré hondo, y percibí el estremecimiento de mi interior aunque mis manos ya se habían calmado. Reconoció un jeroglífico, el que señalaba el sitio de Chichen Itza. En la parte inferior del cuenco, bajo la franja de jeroglíficos, distinguí una delgada línea negra sobre la cerámica color crema. Seguí repillando. Ahora el polvo salía sin dificultad, dejando ver el laborado tocado de un sacerdote o de un noble. El contorno negro era la mano, elevada sobre la cabeza. Estaba mirando hacia abajo. Seguí quitando el polvo del recipiente. El canto que había quedado al descubierto, de un centímetro de altura aproximadamente, estaba rodeado por una hilera de signos negros sobre fondo rojo, jeroglíficos borrosos e ilegibles a la pálida luz de la linterna. Sobre la vasija, un sacerdote de pie en un acantilado, junto a otros sacerdotes y nobles. Todos miraban hacia abajo. Mi cepillo de alambre destapó primero los pies, luego un manto azul, flotando a su alrededor mientras caía. El cabello era una corriente que flotaba por detrás. La mujer que caía. Las manos del sacerdote estaban en lo alto porque la había arrojado desde arriba. Los brazos de la mujer estaban cruzados sobre su pecho, tenía los ojos abiertos y miraba algo, pero yo no sabía qué. Caía por un espacio vacío, tal como había estado haciéndolo durante tantos años. La imagen al pie del jarrón era borrosa, pero pude distinguir olas de aguas turbulentas, espirales negras sobre el fondo color crema. Entre las olas, sobre las fisuras y brechas se veía un brazo elevado junto a un rostro desconsolado, y varias figuras pequeñas que luchaban contra las espirales del agua. Traje el cántaro cuando bajé aquí. Lo quería conmigo. Traje los huesos de mi hija. Oí la lluvia, que empezaba a caer en el exterior. El toldo aleteaba por el viento y el agua se filtraba por los peldaños, produciendo un suave chapoteo, que recordaba el ruido que hacen los gatos al lavarse con la lengua. Usé el palustre para apartar la tierra que rodeaba la vasija y vertí los restos y el polvo en un cubo. El cántaro ya casi estaba libre de tierra. Al cepella lo moví ligeramente, y volvió a su sitio. Esperé por un instante a que cesara el temblor de mis manos. Entonces, con cuidado, levanté el recipiente del suelo. La capa de barniz que había estado en contacto con el suelo estaba resquebrajada y fisurada, pero el dibujo permanecía intacto. La mujer de azul la mujer que caía, yacía sobre una plataforma. A sus pies se veía una concha, símbolo del agua de la cual había emergido y del mundo subterráneo donde muere y renace el sol. Una mano sostenía un cuchillo de obsidiana con forma de hoja. El otro brazo, extendido, mostraba una brecha de la que mandaba sangre. La mujer sonreía, con expresión triunfal. —Te suicidaste aquí. Susurre. —No quedaba quien me matara —respondió con suavidad. La diosa ya no tenía poder, y yo había hecho que la gente huyera. Fulcac se había sentado al borde de la plataforma de piedra, y parecía tan sólida como los huesos que tenía a su lado. Inclinaba los hombros hacia delante y se miraba a las manos entrelazadas. Por un instante comparecía esta pobre sombra enloquecida, exiliada por sus propios actos, sola y perdida. Sin pensar, extendí mi mano hacia ella. Levantó la vista y me detuve. —¿Signo de interrogación abierta cómo murió tu hija? Le pregunté. Fulcac tropezó con mi mirada. Tenía las manos apoyadas en el regazo. Permaneció callada un momento. —La sacrifiqué a los dioses —dijo por fin. —¿Sacrificaste a tu hija? Repetí, mirándole a la cara. Fulcac permaneció un instante sin hablar. —Los Anunov se acercaban y perdíamos la batalla —recordó. Habíamos capturado a sus guerreros. Yo los maté en el altar y apilamos sus cráneos en los patios, pero no fue suficiente. Se retorcía las manos con fuerza. Miró la oscuridad que se cernía al final de la caverna y se balanceó como si acunara una criatura entre los brazos. Su voz era una letanía. Hubo muchos muertos, muchos muertos en el campo de batalla y en el templo. Mi esposo, un hombre de poder y nobleza, un buen hombre, había muerto esa semana combatiendo. El aire estaba impregnado del olor denso y pesado de la sangre que inundaba el templo, surcaba los patios, se esparcía por los lugares sagrados y corría por el Sagbe. Era un río perfumado de un denso rojo y adornado con humo de incienso. El son del tambor y la asondaja me seguía por doquier. El aire retumbaba como mi corazón, fuerte y tenaz. Como mi corazón. Había llevado las manos al pecho, y se movía hacia delante y hacia atrás, hacia atrás y hacia delante, como al ritmo de un tambor que yo no podía oír. Comenzó a hablar deprisa. El humo, el olor de la sangre, los gritos de los heridos asistidos por los curanderos. Parecía ser lo natural. Había cerrado los ojos. Ofrendé mi hija a los dioses para detener la llegada de los Anunov. Quise que fuera un sacrificio sincero, una ofrenda. La preparé, la vestí, la perfumé y le di a beber balsche con hierbas. La llevé al lugar del sacrificio, invadido por el poder de la diosa. No supuso. Me sonreía, porque le había dicho que Ixtán vendría y la llevaría al paraíso. Me sonreía, a pesar del miedo. Pero en el momento en que acerré la hoja del cuchillo, cuando el poder de la diosa debía haber sido mayor, dudé. Mi hija me miró, y yo desconfié del poder de la diosa. Abrió los ojos y la extraña luz que los inundaba me hizo recordar a la loca que decía ser Jesucristo. Desconfié y los Anunov invadieron la ciudad. El ciclo cambió y la diosa perdió su poder. Me dolió el estómago, y fue un dolor sólido y constante, como el que había sentido en mis entrañas durante el embarazo. Era una sensación triste y grave, como si cargara un peso demasiado grande. El doctor que me atendió durante el embarazo decía que no era nada, que era psicosomático. Muchas mujeres en cintas se sentían infelices, explicó. No era anormal. Sí, que se sentían infelices, lo recuerdo. No se le ocurrió pensar que tal vez tenían alguna buena razón para sentirse así, que tal vez les dolía, que tal vez llevaban un peso demasiado grande para ellas. Me pregunté qué diría ese doctor ahora. Ha llegado la hora del cambio de los ciclos. Puedes hacer que la diosa retome el poder, tu hija. No la interrumpí. Tú puedes, insisto, advertí que sostenía el cuchillo de obsidiana. Será fácil. Y entonces, una vez que lo hagas, podrás descansar. Eres como yo dijo. Te conozco. Te conocí cuando te vi en el cenote. Tú también hiciste un sacrificio que no sirvió de nada. Tú comenzaste a caer tal como yo lo hice cuando mi hija murió y el poder de la diosa murió con ella. Comencé a caer mucho antes de que los sacerdotes me arrojaran el cenote dijo. Puedes descansar ahora le propuse. Puedes detenerte. Ya lo intenté. Cuando la gente huía y la ciudad desembocaba en el caos, pedí a dos albañiles que me emparedara, y cumplieron mi deseo. Me encerraron aquí y me detuve. Quería descansar. Pero no he tenido descanso. El ciclo está cambiando otra vez. Se acerca la hora de hacer sacrificios. Una vez que lo hagas, podremos descansar, tú y yo. Tú puedes hacerlo le dije. No tienes necesidad de estar aquí. No habrá sacrificios ni se derramará sangre. Ni miró con ojos tan apagados como la oscuridad que se extendía más allá de la tumba. Signo de interrogación abierta ¿por qué estás aquí? Dijo. Y sin aguardar mi respuesta añadió. Estás aquí porque quieres saber secretos. Quieres poseerlos, pero temes aprenderlos. Quieres poder, y temes al poder. Te asusta saber de qué eres capaz. Deslizó su dedo por el cuchillo de obsidiana. Habrá sangre. Lo extendió, pero yo atrapé la hoja en mi mano y la apoyé delicadamente sobre la piel de mi muñeca, probando el filo. Solo probándolo. La sangre emanó sobre la hoja y sentí que una nueva tibieza y una nueva fuerza subía por mi brazo hasta el corazón. El contacto con la obsidiana fría me trajo a la memoria el intento de suicidio. Recordé la sensación de ardorosa imperiosidad, la sensación de que el dolor era insignificante al lado del poder que obtendría. Observé el hilo de sangre que surcaba la herida del brazo y me sentí ardiente y poderosa. Punto Capítulo 22 Dayan Pagué al taxista y corrí bajo la lluvia. Le oí arrancar el motor a mis espaldas y partir. La choza de mi madre estaba vacía, y ambas puertas abiertas. La lluvia había entrado, humedeciendo el suelo de tierra. De un clavo colgaba un poncho de plástico, y tras dudar un instante, me lo eché sobre la ropa y salí a la intemperie. No sabía exactamente por qué quería ver a mi madre en ese preciso momento. Creo que quería hablarle de la anciana que había visto, y conversar del tema como adultos, separando los fantasmas de la realidad, parte por parte. Seguí el trayecto que conducía a la tumba, chapoteando con mis sandalias intrépidamente en los charcos. Estaba empapada ya, un poco más de agua no se notaría. Una vez resbalé y di con la rodilla en el suelo. Tuve que continuar cojeando. La boca de la tumba era un punto negro sobre el suelo de la plaza. Al descender por el pasadizo sentí una débil brisa que portaba un aroma a tierra recién excavada. La lluvia salpicaba a los escalones de la tumba. A pesar del sonido de la lluvia distinguí la voz de mi madre, pero no logré descifrar las palabras. En el último escalón, mis sandalias de cuero resbalaron sobre la piedra mojada. Perdí el equilibrio, y fui a dar al charco que cubría el suelo del pasadizo. Por poco caigo. Un poco de luz brillaba a través del agujero abierto entre las piedras. El rayo de luz se movió. Mi madre iluminó el orificio. Hola saludé. Me imaginé que estarías aquí. Solo podía ver su cabeza, recortada en el hueco. Vine de Mérida antes de lo previsto dije. No hay mucho que hacer allí. Bárbara se quedó pero yo decidí regresar. Las palabras se me atragantaban. Oía la lluvia corriendo por los peldaños a mis espaldas, como un río vertiendo sus aguas sobre el lago frío que lamía mis tobillos. Fuera cae un diluvio. Quedé de pie torbemente en medio del charco, esperando que se hiciera a un lado, que me dejara ver qué estaba haciendo, que dijera algo. El agua me chorreaba por la espalda. El poncho se me adhería a las piernas y a los brazos desnudos. Me desprendí de él y lo tendí de un pico que descansaba inclinada en el agua. Me quité el calzado mojado y lo apoyé en un cubo de metal que había al lado del pico. Faltaba poco para que la cubeta echara a flotar a la deriva. Sin que me invitara, eché un vistazo por la abertura y mi madre se hizo a un lado para dejarme pasar. Las paredes se arqueaban sobre mí a gran altura, y la luz de la linterna no llegaba al techo. Por todas partes se reflejaba en trochos de nácar incrustados en la pared mucho tiempo atrás. Un esqueleto yacía extendido sobre una plataforma de piedra, observando la oscuridad con ojos huecos. El cuaderno de notas de mi madre, su palustre y su cepillo de alambre estaban en el suelo junto a la cabeza del esqueleto. Estaba de pie, no lejos de ahí, mirándome fijamente. En una mano sostenía la linterna con una manija de alambre. En la otra, un cuchillo de obsidiana. Su muñeca derecha sangraba. —¿Te cortaste? —Munure. —¿Signo de interrogación abierta por qué has vuelto? Preguntó. Su voz era áspera, amarga. No tenía ninguna razón para quedarme en mi herida. —¿Signo de interrogación abierta que te ha traído aquí, para andar bajo un diluvio en sandalias y vestido? Negaba con la cabeza. Me observé. Tenía las piernas manchadas de barro y, de la herida que me había dejado una rama al rozar mi piel, manaban gotas oscuras. A pesar del poncho, el vestido estaba empapado. Creo que debí haberme cambiado de ropa. —No tendrías que estar ahora aquí. Deberías haberte quedado en mi herida. Parecía a punto de llorar. —Lo siento. No. No sabía qué decir. Extendí mis manos en un gesto de resignación y traté de sonreír. —¿Qué quieres que haga? ¿Puedes decirme qué está pasando? Dio un paso atrás como si la hubiera amenazado y se detuvo al lado de la plataforma de piedra. Temblaba como un perro mojado. Estaba triste y cansada. —Vete me suplico. —Por favor. Vete de aquí. —Está lloviendo Aruje, tratando de ser razonable. No te molestaré. Solo. —Signo de exclamación abierta. —Vete. Sus palabras resonaron por las paredes de piedra y dio un paso atrás, con la sonrisa helada en el rostro. Enderezó los hombros y avanzó. De pronto adquirió una expresión de dureza. —Signo de exclamación abierta. —Vete de aquí. Ahora mismo. —El retrocedí. —Lo siento. Solo. —Signo de exclamación abierta. —Vete. Su rostro era una máscara deformada a la luz de la linterna. Los ojos, salvajes, enrojecidos y demasiado grandes para su cara. Arrojó la cabeza hacia atrás y volvió a gritar. No fue una palabra sino un gemido, un aullido de desesperación. Los músculos de su cuello se erigían tensos y respiraba sofocadamente. Di un paso hacia ella y me lanzó una mirada agitando la cabeza de tal forma que podría haber sido la de un animal atormentado por las moscas. Levantó un puño crispado y mientras yo retrocedía comenzó a descargar golpes contra sus piernas, una, dos, tres veces, haciéndome estremecer cada vez más. —Signo de exclamación abierta. —Vete. —Ordenó. —Vete, aléjate. Las últimas palabras ya no eran un grito. El golpe final había perdido la fuerza de los anteriores. Me detuve en la abertura. Oí el suave hilo de agua descender por los escalones, pero la lluvia había cesado. —Ya no llueve —le dije, con la mayor calma que pude. —Ya puedo regresar al campamento. —¿Por qué no vuelves conmigo? Su mano seguía cerrada al muslo. —Debes irte. —Lo haré si vienes conmigo. La respiración se tornó un suspiro y pareció encogerse, aflojar los hombros, sostener la linterna con menos firmeza. —Muy bien accedió. —Sal. Me deslicé a través de la abertura y permanecí al otro lado, desde donde podía mirar el interior. Una luz recién bañada asomaba por los peldaños formando un débil rectángulo en el suelo. El charco apenas tenía agua. La tierra la había absorbido. —Estoy aquí —le dije. —¿Por qué no me pasas la linterna y luego sales? —Sí —respondió y me la alcanzó. Di un paso atrás y le señalé que me siguiera. —Muy bien —le dije. Se detuvo en el centro del pasadizo y se volvió para mirarme con el ceño fruncido, a pesar de que las lágrimas le bañaban todavía el rostro. —No hace falta que me hables como si fuera una estúpida. Puedes pensar que estoy loca, pero no creas que soy tonta. Me quitó la linterna, apagó la luz y subió los peldaños por delante de mí hacia la tarde unida. No miró hacia atrás. Punto capítulo 23. El domingo fue Chichán, día de la serpiente celestial. Carlos, Maggie, John y Robin regresaron al campamento para cenar a última hora de la tarde, limpios y descansados. Estaban alegres, una tumba que excavar, una caverna que explorar y solo dos semanas para marcharse. Durante la cena conversaron de lo que planeaban hacer antes de regresar a la universidad. Carlos y Maggie pensaban pasar una semana en Isla Mujeres. John y Robin viajarían al sur, querían atravesar Belice y visitar las ruinas mayas de Altunay y Sunantunich. Todos estaban muy animados, como gorriones que se posan un instante en el jardín, picotean migajas y alzan el vuelo. Diane parecía ausente y no participaba en la conversación. La sorprendí observándome subrepticiamente y después apartando la mirada cuando dirigía la vista hacia ella. Ella y Tony me estudiaban y me pregunté si no habrían estado hablando desde que Diane me fue a buscar a la tumba. Cuando Bárbara llegó, después de cenar, yo estaba en mi choza tratando de descansar y librarme de la fiebre que me silbaba en los oídos. Oía a los lejos el motor de su Volkswagen y pensé si Diane le contaría a Bárbara nuestra conversación en la tumba, donde había perdido el control. No salí a saludarla. Intenté dormir, pero los sonidos nocturnos me lo impedían, los grillos, el techo de palmera en la brisa y los pasos de alguien creo que era Carlos, yendo a su choza. Cuando logré dormir me soñé con la hoja de obsidiana que yacía en la tumba al lado del esqueleto. En el sueño, estaba en la cocina del apartamento de Los Ángeles, sosteniendo el cuchillo en la mano. Deslizaba el dedo por la hoja para probar el filo. Me agradaba su contacto, frío, afilado, el peso preciso. La hoja estaba sedienta de sangre. Sentada al otro lado de la mesa vi una mujer joven que bebía cerveza y oía el ronroneo del calentador. Me miraba y me decía algo que no lograba descifrar. Le ofrecía el cuchillo de obsidiana y se ponía de pie, alejándose de mí. En algún lugar, muy lejos, lloraba una niña. La cocina ya no estaba, la mujer tampoco, pero sabía que la criatura seguía llorando. Estaba en un sitio muy oscuro y salía en busca de la niña. Estaba muy cansada, cansada hasta los huesos, y lo único que quería hacer era echarme a descansar, pero debía hallar a la niña. Vagaba, desorientada y confundida, con la hoja de obsidiana en una de sus manos. Me detuve en la puerta de la choza, oyendo un coro de respiraciones y grillos. Bárbara, creo que era ella, musitaba algo en sueños y cambiaba de posición, meciéndose lentamente en su hamaca. Suspiró profundamente, y luego su respiración se serenó. Veía el cabello cobrizo de Diane en la oscuridad. Su respiración iba y venía suave y fácilmente, con toda delicadeza, se detenía tan fácilmente. Cuando Diane tenía cuatro años y era un querubín de tiernos ojos verdes, solía despertar por la noche con pesadillas. Iba hasta el dormitorio que compartía con Robert, y permanecía muda y de pie ante la puerta. Yo siempre me despertaba, siempre sabía que al mirar hacia la puerta abrí una aparición diminuta, aguardando pacientemente a que la reconociera. Esas noches, la llevaba a su habitación y me tendía a su lado en un lecho atestado de juguetes. En la oscuridad, me contaba horrendas historias de rostros que se acercaban a ella en la noche, de sombras que se movían en el baño. Jamás le dije que las sombras y los rostros no existían. Solo le contaba que no le harían daño. Que estaba segura. Me detuve en la puerta y escuché su respiración, preguntándome por qué no se despertaba para verme ahí de pie. Algo había que hacer con el cuchillo que llevaba. Algo había que hacer para completar el ciclo del tiempo. Di un paso hacia ella, y cuando me internaba en la choza, me detuvo una mano en mi hombro. Tommy, todavía vestido, estaba de pie a mis espaldas. ¿Signo de interrogación abierta qué sucede? Preguntó con suavidad. ¿Qué haces? Me estremecí, todavía inversa en recuerdos. Observo a la niña expliqué, y mi voz fue tenue como el polvo sobre el que reposaban mis pies desnudos. Párpada y unas lágrimas cayeron rodando por mis mejillas. Tommy me envolvió con su brazo y me encaminó hacia mi choza. Su brazo era cálido y reconfortante, olía tabaco. Me secó las lágrimas como un pañuelo polvoriento. Signo de interrogación abierta qué está sucediendo, Liz? Preguntó. ¿De qué se trata? Sacudí la cabeza. Me era difícil dar con las palabras en la suave penumbra que me rodeaba. La anciana de la tumba dice que el ciclo debe ser completado. La niña debe morir, tal como murió su hija. Las palabras eran tenues. Mi propia voz parecía distante. Debe tener cuidado. Lo comprendes, ¿verdad? Debo mantener a salvo a la niña. Signo de interrogación abierta quién es la anciana de la tumba? Preguntó. Se llama Fouicac. Es la que hizo que se abandonaran las ciudades, hace mucho tiempo. Es una mujer fuerte, muy obstinada. He hablado con ella, y le tengo miedo. La mujer de la tumba ha muerto, Liz. Por eso es tan poderosa. Es más fuerte que yo. Y está loca, más loca que yo. Quiere que mate a mi hija. Yo cuidaré de ti, Liz me tranquilizó. No te preocupes. Signo de interrogación abierta. ¿Quién te dará por la niña? Pregunté. Estoy tan cansada. Pero, ¿quién cuidará de ella? Su mano me acarició los hombros suavemente. Yo os cuidaré a las dos. Puedes confiar en mí. Pero ahora debes descansar. Noté su mano fría sobre mi frente. Tienes fiebre. Una mano en mi hombro, la otra cogida de la mía. Vaciló, sintiendo la nueva herida en mi muñeca. ¿Qué es esto? Miré el arañazo rojo y dije. Estuve probando el filo. Nada más. Me condujo a la choza y me ayudó a subir a la hamaca. Noté que ya no tenía la hoja entre las manos y supe que se hallaba en la tumba. Me senté en la hamaca, aferrándome a las cuerdas para no flotar en el aire. Me sentía muy liviana y la cabeza era demasiado grande para mi cuerpo. Debía cerrarme a la hamaca, para no salir volando. Dejé caer las piernas a un lado, sin soltar las manos de la red. Entonces Tony volvió a estar a mi lado, y su mano me empujaba nuevamente desde el hombro. He de ir a la tumba dije. Debo hablar con la anciana. No irás a ninguna parte, Liz dijo Tony. Te quedarás aquí. Debo encontrarla para decirle que no puede pedirme a la niña. Puede tenerme a mí, pero no a la niña. Debo decírselo. Yo iré a la tumba. Yo se lo tiré. Signo de interrogación abierta ¿lo prometes? Pregunté. ¿Iras a la tumba? ¿Lo prometes? Lo prometo. Me recosté en la hamaca y cerré los ojos. Ten cuidado dije suavemente. Ten mucho cuidado. Oí un tintineo de píldoras, y el agua que caía dentro de una taza de café. Me hizo tomar esas píldoritas que hacen dormir y las acepté, sosteniendo su mano con firmeza. Me hundí en el sueño, mientras le oía decir que todo iría bien. El lunes desperté al amanecer. Era el día Cimi, nombre que corresponde al Dios de la muerte. No era un día de suerte. Abrí los ojos con recuerdos difusos de la noche anterior, producto de la droga. Mis pies desnudos estaban sucios de polvo y al lado de la taza de café, sobre el escritorio, había un frasco de somníferos. Salí en busca de Tony, pero no estaba en su choza. Los pollos que escarbaban en la plaza y el lechón que dormía bajo la sombra me miraron. Era la primera persona en asomar la cabeza. Tampoco estaba en el cenote. Proseguí por el camino que conducía a la tumba. Estaba a punto de llegar a la excavación cuando lo vi. Yacía inmóvil, tendido en mitad del sendero como si hubiera caído mientras se encaminaba hacia el campamento. Corrí hacia él y las moscas levantaron el vuelo. Y mientras me agachaba a su lado, revoloteaban curiosas en torno a mi cabeza. Tenía el pañuelo rojo anudado alrededor de la pierna justo sobre la rodilla. Había rasgado la permera con el cuchillo para dejar al descubierto la piel de la pantorrilla. A través de la sangre pude advertir el desbarro de dos heridas, separadas por poco más de un centímetro, la distancia que separa los colmillos de una serpiente. De la herida borboteaba lentamente la brillante sangre fresca. Su respiración era superficial e inquieta. El pulso rápido. La piel, del color de los bloques de piedra caliza que lo rodeaban, y ligeramente fría y humeda al tacto. Lo llamé, lo sacudí ligeramente, pero no hubo respuesta. Levanté un párpado, el ojo estaba inyectado en sangre y la pupila era como la punta de un alfiler. Pasé su brazo sobre mi hombro y traté de arrastrarlo pero no logré ponerlo de pie. Lo volví a intentar. La sangre me silbaba en los oídos y el latido de mi corazón me aturdía en el silencio de la mañana. Caminé tres pasos con él y luego caímos los dos. Lo acerré mientras íbamos al suelo, casi me torcí un tobillo y apoyé todo mi peso sobre una rodilla. Tony grité. Tony, maldita sea, tienes que ayudarme. La respiración se le interrumpió en la garganta, y él surgió de nuevo. Pero no se movía. Lo apoyé sobre el camino yermo, irracionalmente coloqué mi sombrero bajo su cabeza a modo de cojín y luego lo aparté para que le diera el sol a la cara. Deslicé la tela de los pantalones para que protegiera la herida abierta y corrí hacia el campamento. No corría deprisa. Ya estaba demasiado vieja para correr. El sol era un borrón caliente en el cielo. Mis pulmones no podían tomar aire, por mucho ruido de fatiga que hicieran. Me sentía como si observara desde lejos, una anciana, vencida por el paso de los años, corría lentamente por una senda ávida, luchando por introducir aire en sus pulmones tapados de humo de cigarrillo, luchando por pedir ayuda a gritos entre las ruinas donde habían vivido y muerto generaciones enteras. Corría, y entonces juré que si Tony se salvaba dejaría el cigarrillo. No fumaría más. No sabía que Dios es jurar, pero prometí dejar de fumar para salvarlo. El dolor que se enterraba al costado de mi cuerpo era intenso, nítido y caliente como la herida de una hoja biopsidiana. Por un momento, bajo la luz novediza que destellaba entre mis lágrimas, creí ver a una anciana vestida de azul sobre el camino, ante mí. De no haber sido por el cansancio, la habría maldecido, pero no podía insultarla ni siquiera dirigirme a ella. Traté de correr más rápido, pero no lograba alcanzarla. Era una mera figura a lo lejos. El campamento seguía en silencio. Intenté gritar, pero ya no tenía más aire. Llegué hasta el camión de Salvador, aparcado fuera de la plaza y me acerqué a través de la ventana abierta hasta hacer sonar la bocina mucho rato, como si la duración del sonido pudiese dictar la rapidez de la respuesta de Salvador. Lo vi salir de su choza. Era una diminuta silueta lejana, sin camisa y sin sombrero. Solté la bocina y la hice sonar otra vez. Corrió hacia mí. Tony exhalé cuando se acercó. Norredura de serpiente. Sacudí la cabeza en dirección a la tumba. Inconsciente en la senda. Comenzó a mascurear en español una larga reta y la de maldiciones. Tardamos demasiado en llegar hasta Tony. Salvador conducía el camión por el viejo sac de lo más rápido que podía. El vehículo trotaba apático sobre lomas y pozos, y la carrocería crujía y rezongaba. Una vez, tras un golpe particularmente extraño, oí un ruido seco y agudo, pero no sufrió nada. Salvador me dejó atrás y echó a correr por la senda donde yacía Tony. Yo me encaminaba hacia la tumba cuando me encontré a Salvador que regresaba por el camino. Traía a Tony, acunándolo entre sus brazos como si de un niño se tratara. Los músculos del torso desnudo de Salvador brillaban bajo el sol, y Tony parecía aún más frágil, más pequeño. Tardamos demasiado en llegar al hospital. Salvador conducía como un salvaje, pero aún así íbamos lentos. Patinó sobre la gravía al pasar a un autobús de pasajeros que traqueteaba por el centro del camino. Un hombre que estaba reparando la calzada se hizo a un lado al ver acercarse el camión de Salvador, que rehusaba aminorar. Tony estaba tendido en el asiento delantero, con la cabeza apoyada sobre mi regazo. A pesar del ruido del camión, oía dificultosa su respiración. Al llegar a las afueras de Mérida, el aliento vaciló y se detuvo, y comencé a aplicar en la respiración boca a boca. La labor constante me hacía sentir que estaba luchando por algo. En el hospital Juárez, dos jóvenes médicos se hicieron cargo de Tony, y aplicaron una máscara de oxígeno sobre su rostro. Se lo llevaron. Tenía frío, oía el suave balbuce de las voces en la sala de espera del hospital. Las paredes estaban pintadas de blanco y verde pastel, pintadas a rayas en la parte inferior. Una joven mujer de típicos rasgos mayas estaba sentada en una silla de plástico naranja. Sostenía un niño que gemía en un lamento constante. La mujer pronunciaba suaves palabras tranquilizadoras en maya, la misma mentira gastada una y otra vez. Todo irá bien. Todo irá bien. Una anciana ataviada en un hipilarrugado hablaba en voz baja. Un anciano con la cabeza vendada, se inclinaban juntos como las piedras de un arco currado. El viejo nos miraba con su único ojo sano. Un joven, con el sombrero de paja y las ropas holgadas del que trabaja en la hacienda, sostenía una tela blanca contra el brazo. Veía el rojo brillante de la sangre atravesando el paño. Al pasar a su lado, noté el vaho del aguardiente, frecuentador nocturno de bares. Salvador y yo encontramos dos sillas de plástico, nos sentamos y nos dispusimos a esperar. La enfermera que leyó mi nombre llevaba un vestido albionado a rayas azules, y un delantal blanco. El cabello negro, se ocultaba en la cocina de enfermera. La seguí, tras el roce rígido de su falda. Me llevó a una oficina pequeña y sofocante, donde un joven médico de guardia me interrogó acerca de Tony. El doctor tenía rostro delgado y olía a desinfectante como si fuera loción para después de aceitar. Me desagradó inmediatamente. Recité el nombre completo de Tony, su edad, residencia y profesión. Cada pregunta parecía provenir de la lejanía, como si el médico se desvaneciera a lo lejos. No sé cuánto tiempo ha estado ahí dije. Desde la noche anterior no lo veía. Supongo que debe de haber salido a caminar muy temprano. Mi voz era opaca. En mi imaginación, veía a la serpiente, aún perezosa tras la noche fresca, reposando bajo el sol. Imaginé a Tony, preocupado por la necesidad de encerrar en un manicomio a su amiga y colega, marcando los pasos en la senda. Seguramente no habría dormido esa noche, seguramente estuvo solo, sentado y bebiendo, pensando en las sombras. Signo de interrogación abierta ¿Por qué habría ido a pasear tan temprano? No lo sé. Sí lo sabía, pero no me molesté en decírselo. ¿Por qué habría salido a atravesar el monte a la pálida luz del amanecer? Porque alguien a quien quería estaba loca, hablaba de secretos en las sombras. Pensaba en mí, y por eso no vio la serpiente. Tony murió temprano por la tarde, sin recuperar la conciencia. El inglés que hablaba el médico era impecable, pero por debajo de su tono profesional de comprensión advertí una nota de reprobación. Había estado bebiendo mucho observó el joven. Probablemente por eso fue incapaz de llegar al campamento en busca de ayuda. Sabía tan poco de la vida ese joven médico. Parecía creer que beber mucho era algo inusual. Salvador estaba ahí, de pie detrás de mi silla. Una enfermera le había prestado una camisa, demasiado pequeña para él. Estaba sin abotonar. ¿Signo de interrogación abierta de Sean que se preparó el cuerpo para ser trasladado a los Estados Unidos? Preguntó el facultativo. Tenía estilográficas en el bolsillo, y un estetoscopio alrededor del cuello. Nada sabía de rocas, de hierbas, ni de huesos antiguos. Pero su rostro, mientras miraba el formulario que tenía sobre el escritorio, era una réplica, rasgo por rasgo, del rostro del joven dios del maíz de los jeroglíficos. Este joven médico pertenecía a las rocas, y no lo sabía. Levantó la mirada del formulario y repitió la pregunta. Salvador posó una mano sobre mi hombro. Si dije entonces. Sí, que preparen el cuerpo. Desde un teléfono que había en el pasillo contacté con la universidad y hablé con la secretaria del departamento, una mujer de mi edad que lo sabía todo sobre todos. Se mostró apropiadamente conmocionada, pero contacto y cautela se preocupó por averiguar las circunstancias. No me gustaba a esa mujer, y en situaciones normales yo tampoco a ella. En ese momento su voz transmitía comprensión y falsa calidez. ¡Qué horror! decía. ¡Qué horror! Asentía con cansancio. Era una delgada voz que provenía de lejos. No era real. Mientras escuchaba sus palabras solidarias y tranquilizadoras de pie en el blanco pasillo pasó una enfermera. Vi moverse su sombra sobre la pared blanca. Aquí en el hospital, las sombras tenían contornos rígidos. No se confundían una en la otra. Aquí la gente estaba viva o muerta, consciente o inconsciente. No existían las zonas grises de la incertidumbre. Colgué después de explicar a la secretaria que arreglaría todo para embarcar el cadáver, después de prometerle que la llamaría el día siguiente. Tal vez usted deba quedarse en el pueblo, señora dijo Salvador. Yo regresaré al campamento. Negué con la cabeza. ¿Sabes que debo volver? Salvador apenas se encogió de hombros con un mínimo movimiento. Era un hombre práctico. No discutía. Condujo de regreso con la cuidadosa dignidad de un hombre en una profesión fúnebre. Hablamos poco. No teníamos nada que decir. El campo estaba en silencio. Un delgado hilo de humo salía de la cocina. María estaba chamuscando la cena. Bárbara, John, Robin y Diane estaban sentados en la plaza. Apenas llegamos, se acercaron hasta nosotros. Tony falleció esta mañana en el hospital Juárez. Fueron mis palabras. Morredura de serpiente. Todos me miraban, y sus rostros se borraban en el calor y las lágrimas. Apoyaba una mano sobre la puerta abierta del camión, para mantenerme en pie. Morredura de serpiente, y mala suerte dije. Bárbara avanzó hacia mí pero la detuve con un gesto. Era cimi, día de la muerte, y tocarme entrañaba riesgo. Hacer las maletas les pedí. Ir a pasar la noche a Mérida. No trabajaremos ni mañana ni pasado mañana. Es fiesta. No les dije que el día siguiente sería el comienzo del fin. El primero de los últimos cinco días del año maya. Días de mala suerte. Me observaban, indecisos y confusos. Me anvé la autoridad, convocándola desde el distante pasado, de tantas clases magistrales donde los rostros voraces habían hecho de mi voz un látigo. Les ordené que se fueran, como una maestra, dura e irascible, sin trazas de suavidad. Les dije que recogieran sus cosas. Que se marcharan. Carlos y Maggie habían regresado del finote, atraídos por el sonido del camión. Estaban de pie, aún chorreando agua, detrás del rosto. Miré a Diane y me dirigí a todos. Y los de este sitio. Volver más tarde a levantar el campamento, pero ahora marcharos. Tony lo hubiera querido así. Me observaron inexpresivamente y recordé incontables aulas polvorientas donde luchaba por darles a esos rostros en blanco fragmentos de mis sueños, describirles el mundo del pasado que jamás lograrían vislumbrar, vistiendo cuidadosamente mis palabras con los ropajes del profesor, del erudito, del arqueólogo, temiendo que alguno pensara que creía demasiado en mis sueños, que veía demasiado, que vivía en otro mundo. Marcharos les pedí. Inmediatamente. Los dejé allí. Fui a mi choza, simulando hacer las maletas, pero tomé una linterna y me dirigí por el sendero hacia la tumba. Era a la última hora de la tarde. El aire estaba cargado de humedad, y el cielo, de nubes. Hallé mi sombrero en el polvo, donde Salvador lo había dejado. Lo recogí, lo sacudí contra la rodilla, para quitarle el polvo, enderecé el al y lo llevé en la mano. Siguí agaranzando. No tenía ganas de ponérmelo en ese momento. Unos metros más allá estaba el sitio donde Tony había dejado caer la botella de gin. Los fragmentos de cristal lanzaban destellos bajo el sol de la tarde. Debió de haber tirado la botella al caer. Por el sendero, el pasto se veía pisoteado, y el suelo manchado de sangre. Siguí caminando. Ya estaba llegando a la tumba cuando fui caca pareció. Caminó a mi lado. Junto a un montículo, cerca de una piedra que habría sido cómodo asiento, encontré restos de tabaco encendido, vaciados de una pipa. Tony había estado ahí, pensando en mí, en una vieja amiga con problemas, pensando cómo ayudarme. Había descansado ahí hasta el alba, luchando contra demonios menos visibles que los míos, y luego se encaminó hacia el campamento, topándose con la serpiente de regreso. La mujer seguía a mi lado. Oía el suave roce de sus sandalias contra el suelo arenoso. Me volví hacia ella con brusquedad. ¿Signo de interrogación abierta por qué me sigues? Le pregunté. Se aproxima la hora dijo. Su voz era muy tengue, como el manso susurro del viento sobre las rocas del templo. El año concluye. ¿Signo de interrogación abierta por qué ha muerto Tony? Dije de pronto. Bajo la luz refugente de la tarde era tan sólida como las silenciosas piedras que nos rodeaban. Tus enemigos quieren detenerte sentencio. Su voz era suave y desprovista de emoción. Te lo advertí. Mi vida no es como la tuya le dije. No sacrifiqué a mi hija. No seré arrojada al cenote. El año termina y suceden cosas vaticinó. Tal vez no las mismas cosas que sucedieron en mi época. Pero así todo ocurre en cosas. Déjame sola le pedí. De nada te servirá ignorarme me privino. Le volví la espalda. Bajé los escalones sin mirar atrás. En la cámara interior se estaba fresco y tranquilo. Arrojé la luz sobre el esqueleto. Al menos él descansaba en paz. El cráneo de su hija escudriñaba desde su nido de huesos. Usé ese cuchillo insistió Fouicac, moviendo la cabeza en dirección al cuchillo de obsidiana que yacía sobre la plataforma de piedra. Está muy afilado. El dolor será breve. Levanté la hoja y probé el filo. Aún era cortante. En mi pulgar se formó un punto escarlata de sangre. Inspecioné las viejas heridas de mi muñeca. La piel era delgada y vulnerable. Pero Tony no aprobaría que manchara de sangre un artefacto valioso. En cambio, podía valerme de mi cuchillo de monte. Aún no me detuvo Fouicac. Primero tu hija, y luego tú. Conseguí que mi hija se marchara. La mujer no me escuchaba. Levantó la cabeza como si oyera algo fuera de la tumba, y sonrió. ¿Signo de interrogación abierta a Liz? La voz de Diane provenía de la oscura brecha que conducía al mundo exterior. ¿Estás ahí? ¿Estás bien? ¿Qué hace uno cuando está cayendo? ¿Extiende la mano en busca de apoyo? Si no se tiene cuidado, uno arrastra a los demás consigo. Hay que tener mucho cuidado. El foco de una linterna dio con el agujero del muro y lo inundó de luz amarilla. Por detrás, la cabeza de Diane. Este no es tu lugar la detuve. Regresa. La mano que sostenía la linterna temblaba. No me digas lo que he de hacer. Trepó por la abertura y se hundió en la tumba. No. Di un paso atrás, lejos de ella. En sus ojos se agazapaban las sombras, y hacían de ellos dos huecos oscuros, como las cuencas de un cráneo. Avanzó hacia mí, y extendió una mano a modo de súplica o amenaza. No supe distinguirlo. Retrocedí, con la hoja en la mano, internándome en la cueva. No temía las sombras. No temía la muerte. Morir era una forma fácil de escapar. No podría dar nombre a ese temor, pero la he en la mano extendida de mi hija. Lancé a correr, como una rata sorprendida en terreno desconocido. Cierto oscuro instinto se había apoderado de mí y me inducía a escapar, a internarme en cualquier túnel que me alejara de la luz, a reptar donde no pudiera correr, a apretujarme por estrechos pasadizos, a huir del foco persecutorio de luz. Era un animal nocturno en busca de la segura oscuridad. Mi hija estaba detrás de mí, siempre detrás de mí. ¿Signo de interrogación abierta a Liz? Cayó mi linterna y no me detuve a recuperarla. La oí a mis espaldas mientras me abalanzaba hacia delante, con las manos extendidas como un ciego, tocando los muros fríos y las estalactitas redondeadas. ¿Signo de interrogación abierta madre? La voz era tan cercana que me incliné un poco más. Durante mucho tiempo perdí pie. Caí por la oscuridad tibia y aterciopelada, sabiendo que esto era lo que debía ocurrir, que este era el destino del Katun que vendría. Desperté con un dolor agudo en la pierna, rodeada por el agua fría. Por un momento pensé que flotaba en la fuente sagrada, pero abrí los ojos en la oscuridad. Descansaba sobre un charco de agua helada, formado sobre una depresión de piedra caliza. Tenía las caderas en el agua y los hombros contra la roca. La pierna estaba torcida por debajo, y la tenace del dolor me impidía pensar en la molestia de mi cabeza. Respiré hondo y me incorporé sobre los brazos, tratando de enderezar la pierna. El esfuerzo me hizo gimir dolor. En respuesta al grito, como una respuesta de los dioses, se encendió un rayo de luz desde arriba, cegándome y haciéndome gritar nuevamente. No veía la fuente de luz solo en algún punto brillante muy arriba, pero reconocí la voz de mi hija, desgarrada. ¿Signo de interrogación abierta por qué has corrido? No debiste haberlo hecho. Miré hacia el foco de luz. Ya lo sé. Mi voz era áspera como la piedra caliza que yacía debajo de mi cuerpo. Estaba más tranquila. El instinto que me había hecho huir había quedado contenido. Miré mi cuerpo, y bajo la luz de la linterna de Dayan vi mi pierna torcida. Rota, supuse. Cuando traté de levantar el peso y soportarlo con las manos, los besos me parecieron hastiados. Durante un instante la luz pareció desvanecerse y mi cabeza se llenó de una oscuridad rojiza y opaca como el trueno. Cuando volví a escuchar, la voz despavorida de mi hija llegaba desde arriba. ¿Signo de interrogación abierta estás bien? Di algo. ¿Estás bien? Tengo una pierna rota le respondí con voz quebrada. Regresa y pida ayuda. No puedo. La luz no se movió de mi rostro. Su voz era delgada y tensa, al borde del llanto. No conozco el camino. Perdí el sentido de la orientación. Corrías muy rápido. Se hizo un momento de silencio en que sentí el sonido dulce y agudo del agua que goteaba. Miré a mi alrededor. Al lado del estanque una estaladmitas se alzaba del suelo de piedra caliza para unirse con otra estalactita que pendía del techo. Cerca de este pilar había una piedra redondeada, una especie de altar. Alrededor de la base del pilar se apiñaban vasijas y figurines de cerámica. Sobre las paredes lejanas alcanzaba a ver imágenes pintadas. Ixchebel Yax me miraba desde el muro, y la serpiente enroscada en su tocada sonreía. En una mano, sostenía un rayo, en la otra, un trozo de arco iris. Ante ella danzaban mujeres, y, pintada de azul brillante, una criatura yacía sobre el altar, con el pecho arqueado para recibir el cuchillo. ¿Signo de interrogación abierta por qué corriste? Preguntó. ¿Por qué huiste de mí? Las gotas caían como música líquida y constante. La pierna me palpitaba, pero mientras no me moviera, no sentiría los dolores punzantes que me hacían gritar. No respondía mi hija, no tenía respuestas. ¿Qué le daría por satisfecha? Había estado soñando con sangre. Tenía un cuchillo de obsidiana en mis manos y temía ir demasiado lejos. Sabía que pronto moriría, y que la muerte me evitaría la necesidad de dar respuestas. Yo también estoy loca, decía mi hija en voz baja. Me estremecí en la oscuridad. Las sombras me siguen. La anciana me sigue. Eso no es estar loca, repuse, pero hablar me suponía un gran esfuerzo. El agua fría me horadaba los huesos y me endurecía la voz. No podía dejar de temblar. Llámalo como quieras. La luz se movió, como si hubiera avanzado de posición. ¿En qué cambia las cosas? Estoy perdida aquí arriba y tú lo estás ahí abajo. No puedo bajar. No iremos a ninguna parte. Me importa. Salvador te encontrará. Lo dudo. Cerré los ojos por la luz. Seguramente no me sería tan difícil salir del agua. La piedra caliza se hundía en un ángulo suave. No sería tan difícil. Moriría, pero no deseaba hacerlo en el agua. Abrí los ojos e hinqué las manos en el fondo del estanque. El primer empujón me permitió subir la pendiente unos centímetros. Y grité como un perro herido. Respiré y volví a intentarlo. Avancé otros dos centímetros. Y otra vez más. Sabía que si me detenía ya no podría volver a comenzar. Así que no me detuve. Después de la décima vez de intentarlo perdí la cuenta. Para entonces, el grito se había convertido en un gemido constante que subía y bajaba con el dolor. Cuando sentí la tierra seca bajo mi cuerpo me extendí y dejé de moverme. La pierna estaba más o menos recta. Me era más fácil soportar el dolor quieta que el movimiento. Descansé, y luego advertí que mi hija me había estado hablando. Regresé del lejano lugar que había estado visitando y abrí los ojos. ¿Signo de interrogación abierta qué? ¿Signo de interrogación abierta recuerdas la navidad en que me regalaste una camisa quetzal de Guatemala? Me recliné sobre la espalda, y oí al gotear del agua. ¿Sí? ¿Signo de interrogación abierta por qué no me dejaste ir contigo cuando te marchaste? Esas son las preguntas que no tienen respuestas apropiadas. No podía. No es una buena respuesta. Cerré los ojos y recordé esa navidad. Darren me había seguido hasta el coche para preguntarme si podía venir conmigo. Su rostro era abierto, vulnerable, lleno de cruda imperiosidad. No podía cuidar de ti. Apenas podía cuidar de mí misma. Quería que estuvieras a salvo. Sabía que Robert te protegería. Yo habría cuidado de mí misma. Quería. Querías demasiado. Las palabras fueron un grito. Sigues queriendo demasiado. El temblor había vuelto y el dolor era cada vez mayor. Mantuve los ojos abiertos esta vez. Si los cerraba me sentía sola junto al dolor. El agua fría me había adormecido la pierna, pero el defecto había pasado. Lo siento dije entonces. Lo siento. No debía haber sido madre. Yo. ¿Signo de interrogación abierta por qué te fuiste? Tenía que hacerlo. ¿Signo de interrogación abierta por qué no me llevaste contigo? No podía cuidarte. Estaba cansada, tan cansada que deseaba morir. No podía. Las mismas preguntas, las mismas respuestas, una y otra vez. El dolor surgió dentro de mí y dije en voz baja. No me arrepiento de haberme ido. Tuve que hacerlo. Te quería y deseaba quedarme, pero no podía. Sus palabras caían como copos de nieve en un día de invierno. Te odio. Muy bien repliqué suavemente. Lo entiendo. Tal vez Fuikay tuviera razón. Ella y yo teníamos mucho en común. Ambas habíamos hecho sacrificios inaceptables, y habíamos fracasado. Cerré los ojos y comencé a regresar hacia ese lugar lejano donde ya no sentía el dolor. ¿Signo de interrogación abierta madre? El grito me hizo volver. Estoy aquí. ¿Signo de interrogación abierta qué son las sombras que me siguen? Sombras del pasado. Musité a la oscuridad. Traté de incorporarme sobre un codo, pero el movimiento gatilló un nuevo dolor por mi pierna y me hundí una vez más, dejando que la mejilla descansara sobre la piedra fresca y áspera. Ya te acostumbrarás a ellas. Quería decirle algo más, pero no lograba recordar que. Parecía lejana. Más lejana que nunca. Cerré los ojos y me alejé. Punto capítulo 24. Diane. Cuando uno persigue al hombre como yo lo he hecho, aún a hombres muertos y a sus ruinas, sube hacia lo alto de las montañas donde acaso los seres humanos han ido y construido algún reducto final, como el Machu Picchu, o descinde hacia profundos arroyos donde tal vez sus huesos se asomen de los muros o sus mandíbulas petrificadas se abran en las bocas de ripio. O uno se interna en cavernas y con suerte logra salir, aunque no necesariamente con tesoros. Loren Selly. Oldestrangeaurs. Mi madre yacía herida al fondo del muro de piedra caliza y yo no conocía la salida de la caverna. No respondía cuando la llamaba. ¿Signo de interrogación abierta a Liz? ¿Madre? Maldita sea, no puedes dejarme aquí. Debes ayudarme. ¿Liz? La cueva me devolvió el eco de mis palabras y la oscuridad se llenó de imprecaciones. Despierta. Levántate. Levántate. Las palabras rodaban como el trueno de pared en pared, estrellándose, repitiéndose. Arrojé el haz de luz sobre su cuerpo mañado. Muy bien. Por mí puedes morirte. Me da igual. Puedes morirte. Luego las palabras me abandonaron y me encontré auleando de ira, en un grito que comenzó siendo un débil gemido y se convirtió en un sillido que medía los oídos y formaba eco tras seco tras seco. Traté de detener el sonido, pero no podía contenerme, salía de mí como el agua que desborda un dique. Golpeé las manos abiertas contra el borde rugoso del peñasco, sintiendo el dolor y dejando que alimentara mis aullidos. Tenía el rostro húmedo y caliente, y no podía dejar de gritar. Era culpa de mi madre. Todo, la ira, el aullido, la sangre de mis manos, y el terrible dolor. Casi todo el dolor. A través de las lágrimas, vi que una sombra se movía por el límite del haz de luz. La anciana estaba de pie, mirándome. Tanté el suelo para dar con alguna roca suelta que arrojarle, no haya nada, y con un rápido movimiento me quité las sandalias y se las lancé, primero a la derecha, luego a la izquierda. Se desvaneció en la oscuridad y me eché a reír, con una risa semejante a mis chillidos. Mi madre ya hacía herida al pie del peñasco. No recuperaría la conciencia. Quería dejarme sola ahí, en la oscuridad, pero no se lo permitiría. Debía levantarse y hablarme. Busqué algo que arrojarle para que despertara. Pero no tenía nada. Las sandalias se habían perdido en la oscuridad, detrás, y no deseaba arrojarle la linterna. Estudié el risco de pie de la califa y decidí bajar trepando por la pared para no dejar que me abandonara una vez más. La superficie era irregular y tenía salientes y restos fósiles. Introduje la linterna en el bolsillo trasero de mis pantalones y descendí cautelosamente por la pared, buscando sostén con los pies. Respiraba entrecortadamente, como jadía un perro después de mucho correr. Los bordes rugosos de la piedra califa dejaban nuevas marcas sobre la piel de mis pies y me cortajeaban las manos. La luz de la linterna se movía con mis caderas, y el haz perseguía sombras sobre el techo de la caverna. A mitad del descenso perdí el equilibrio y quedé balanceando los brazos, buscando en qué apoyarme. Un poco más abajo, una roca se aflojó en mi mano y me adherí a la superficie desigual, tanteando con la mano áspera y sangrienta. Hallé una roca que sobresalía. La sometí a prueba empujándola suavemente, y después con más intensidad. Luego, descansé el peso sobre ella y seguí bajando. Al llegar al fondo, los brazos y las piernas me dolían. Respiraba con dificultad y las lágrimas me empañaban la visión. Me puse de pie al lado de mi madre y la observé, y hacía de espaldas, con un brazo cruzado sobre el pecho y otro extendido sobre la perna herida. El rostro estaba muy pálido a la luz de la linterna. Me acupillé a su lado y posé la mano sobre su frente. La piel era húmeda y fría al tacto. No es tan fácil, musité. No vas a salir de esto tan fácilmente. No te lo permitiré. Hablaba para mis adentros, en una corriente constante de insultos y maldiciones. Sabía que hablaba para mí misma, pero había decidido que era lo correcto. Nadie me oiría. En ese instante yo no era yo. Mierda, no me dejarás aquí. No dejaré que te mueras. No recordaba qué había que hacer con víctimas de conmoción, de elevar las piernas, la cabeza, o ambas cosas. La dejé tal como estaba. Giñó suavemente y trató de hacerse a un lado cuando desgarré la tela de sus pantalones con mi navaja de bolsillo para examinarle la pierna. La carne era de color púrpura y se hinchaba alrededor de un bulto en mitad de la pantorrilla. Giñó otra vez cuando tiré del tobillo para extenderle la pierna. No tenía con qué entabliarla salvo una regla plegable de metal que había en su bolsillo. Hice girones las perneras del pantalón y con el lienzo sujeté la regla a la pierna. Las manos me temblaban, pero no reparaba en ello. Me llevó tres intentos a mudar el último girón de tela. Y mientras tanto, me escurría el sudor de los ojos y maldecía sin cesar. Su rostro era sereno e inmóvil. La camisa húmeda se le adhería al cuerpo y veía lo delgada que estaba, frágil, de huesos pequeños y débil. La insulté mientras yacía sobre el suelo de piedra califa, le decía que esta vez no podría huir de mí, que no podría salir de esto tan fácilmente. Las bandas de tela que sujetaban la tablilla tenían manchas oscuras, mis manos y pies estaban sangrando. Con el agua fría del estanque me lavé las heridas. Al principio el agua me produjo dolor, pero luego pareció adomecer los cortes. Me lavé el rostro y salpiqué el agua por los brazos. Apagué la linterna por un instante y me senté en la oscuridad, oyendo la respiración de mi madre. Superficial y agitada, pero constante. Aún no iría a ningún sitio. Escuché un sonido de alas y arrojé la luz contra el pecho justo a tiempo para enfocar un murciélago que pasaba. Apagué la linterna otra vez y volví a huir el sonido, otro murciélago que se dirigía a un sitio desconocido. La oscuridad no me importaba tanto. Era tranquilizador estar sentada al lado de mi madre. Sostuve su mano para serenarme y oír los murciélagos. Me había acostumbrado a la oscuridad cuando llegaron las luces. Eran débiles puntos vacilantes, amarillos y anaranjados a lo lejos. Se movían erráticamente como lucierna gas o puntos titilando ante mis ojos. Me puse de pie y atisbí en dirección a ellas. No provenían del peñasco por el que yo había descendido sino de un lugar más profundo de la caverna, de un túnel que no había advertido. Las luces subían y bajaban hacia nosotras, cada vez más grandes y brillantes. Signo de exclamación abierta por aquí. Grité. Estamos aquí. La cueva reverberó mi voz, y luego se hizo el silencio. No hubo respuesta. Las luces no aceleraron su marcha. Encendí la linterna y la moví hacia ellas, pero prosiguieron su curso lento, avanzando de forma constante. Al guardia que se acercara. Eran antorchas, docenas de antorchas que ardían con una llama naranja y dorada que vacilaba con el movimiento de quien la transportaba. La luz se reflejaba por las paredes, atrapada en las incrustaciones de las conchas. Las sombras marchaban por los muros de la caverna. Enormes y distorsionadas como espeitos de jorobados, gigantes y animales fantásticos bailando y meciéndose con el bamboleo de las antorchas. Los que las portaban, quedaban empequeñecidos por las sombras. La luz quedaba capturada en unos mantos de pluma que la reflejaban intermitente. Los tocados de plumas se agitaban rítmicamente. La luz de las antorchas brillaba sobre los dientes afilados, una cabeza de zorro de fauces abiertas contemplaba el techo desde el tocado de un hombre ataviado de pieles. Bajo la cabeza del zorro, los ojos del hombre estaban inyectados en sangre. Al bailar mecía una cola de zorro entre las piernas. Otros animales danzaban a su lado, una mujer vestía la piel terza de un ciervo, un hombre, las garras de un jaguar. Ahora sí los oía. El son del tambor repicaba por las paredes y cada golpe se multiplicaba infinitas veces, y cada nota aguda se repetía más y más. Las sonajas se sacudían a la par del tambor, en un constante susurro como el oleaje del mar. Los cánticos se sobreponían al tambor y a las sonajas, eran voces humanas que esfilaban en palabras que no alcanzaba a comprender. Voces salvajes, apasionadas, imperiosas. Cada tanto, un aullido, como el de un animal atormentado acompasaba el cántico. Parecía extenderse por la procesión a medida que distintas voces se apropiaban de él, y que las cabezas bestiales se inclinaban hacia el techo ahumado, clamando a los dioses. La mujer que los conducía no caminaba, bailaba, se agachaba, se enroscaba y giraba bajo la luz de las antorchas. Su sombra primero era una joroba, luego, un gigante. Llevaba una túnica azul confeccionada con una delgada tela que dejaba pasar la luz de las antorchas, y revelaba la sombra del cuerpo cimbreante. Tendría mi edad, no más. Era joven y ágil. Su piel brillaba de sudor, pero bailaba como si acabara de empezar, sacudiendo la cabeza para que las plumas entrelazadas en su cabello se agitaran y revolotearan. Se acercaba a nosotras. Me agaché al lado de mi madre, apagando la linterna y estrechándome contra ella. Pasé un brazo bajo sus hombros. Así pude verlas con más claridad. Una de sus mejillas estaba marcada con espirales oscuras, y la delicada piel estaba pintada por debajo de los ojos con rayas rojas que se abrían hacia afuera como los rayos de un sol dibujado por un niño. El cabello negro lo llevaba recogido atrás con una tirilla de cuero trenzado, y entre las trenzas había plumas de quetzal. De la correa de cuero que llevaba la cintura pendía un objeto negro que parecía ser la cabeza de un mono. De la oreja derecha colgaba una piedra dejada y sostenida una anilla de cuero. Entonces la reconocí. Era la mujer de la cabeza de piedra. Más joven, más graciosa, y llena de vida. Danzaba en un amplio espacio al otro lado del agua. Los demás formaban un círculo azul alrededor. Era una respetuosa congregación de oscuros rostros tatuados y cuerpos brillantes. El aire pesaba por el aroma de incienso y humo. El son de los cánticos y del tambor colmó la caverna hasta que el temblor de mis manos pareció responder al sonido. Cuando la mujer que bailaba arrojó la cabeza hacia atrás y gritó, apreté los puños y gemí del súbito dolor que partió de mis cortes y heridas. Sostenía algo en la cabeza. La luz de la antorcha refugió sobre él, un cuchillo de obsidiana. Por primera vez repare en la formación rocosa en torno a la cual danzaba. Era una plataforma elevada que formaba un altar natural. El grito animal comenzó por detrás de la multitud y se propagó como una ola por el mar, cobrando más fuerza hasta que la piedra que elija pareció sacudirse con él. El grupo se mecía al son que la mujer bailaba, y las luces de las antorchas parpadeaban sobre los brillantes murales que adornaban las paredes. Al principio no vía la niña que había a un lado del altar. Yo miraba a la mujer que danzaba, mientras aplicaba el filo de la hoja contra las muñecas y producía cortes que sangraban profusamente. Unge al altar con la sangre y dejó oscuras manchas que brillaban bajo la luz. La niña estaba vestida de azul, y su rostro y sus manos también lucían marcas azules. La pequeña observaba a la mujer, con ojos grandes y fascinados. Su rostro había sido pintado de azul destellante, del color que adquiere el cielo cuando avanza la tarde. La pintura había sido aplicada con esmero, solo los labios y los oscuros ojos marrones quedaban libres de ella. Las manos, también azules, se unían bajo el mentón. La niña se movía al ritmo de la mujer que danzaba, hacia atrás y hacia adelante. A su alrededor, la letanía de las voces era grave y honda como el zumbido de la tierra. Mientras observaba, la mujer que bailaba cogió un cuenco de calabaza de un joven y lo acercó a la niña. La mujer se inclinó, levantó las manos de la pequeña para que sostuviera el recipiente y guió el movimiento hacia sus labios. La niña bebió la pócina y toda la multitud estalló en un nuevo oído. El sonido sobresaltó a la pequeña, que terminó de beber y sin soltar el cuenco miró a su alrededor. La mujer de azul le hizo cosquillas en las manos con una de las plumas y la niña dejó caer el cuenco, distraída. La mujer tocó suavemente la cabeza de la pequeña, la tomó entre sus brazos y la llevó consigo mientras bailaba. Ahora el repique del tambor era más rápido, y la mujer se zarandeaba con la niña. Esta reía y extendía la mano hacia las brillantes plumas del tocado de la mujer. Una mano triunfal acerró el trofeo ansiado. La mujer bailaba más deprisa, girando, con los ojos ardientes bajo la luz de las antorchas. La dancerina apoyó a la niña sobre el altar de piedra. La tendió de espaldas, con los brazos extendidos a ambos lados como una niña sobre la hierba en un día estival. Estaba manchada con la sangre de las muñecas de la mujer, y en una mano aferraba la pluma azul. La bailarina le desató el cinturón y tiernamente dobló el manto azul. Vi que la pequeña echaba a reír cuando la mujer rozaba su mentón con otra pluma, pero no pude oír el sonido, por los cánticos. Los ojos de la niña estaban entrecerrados, y parecía estar a punto de dormir. Cuatro hombres en taparrabos blancos avanzaron desde el círculo y cada uno tomó uno de los miembros de la niña. La pequeña sonrió a la dancerina, aguardando a que comenzara el juego siguiente. La mujer alzó el cuchillo de obsidiana, vaciló un instante y luego hundió la hoja en el pecho de la criatura. El aullido de la multitud ahogó cualquier ruido que se pudiera haber producido. Grité y cerré los ojos, y debí haber apretado la mano de mi madre porque se estremeció, y tiró débilmente de la mía. Dijo algo que no alcanzé a oír a causa de las sonajas y los tambores. Me acerqué a ella y observé sus labios. Se esforzaba por recuperar la conciencia pero sus intentos eran vanos. Y hacía inmóvil, con la mano muerta sobre la mía. El altar estaba empapado de sangre, los cuatro hombres tenían salpicaduras oscuras. La bailarina sostenía algo negro y pequeño sobre su cabeza. El golpeteo del tambor prosiguió, pero su danza era más débil. Vi otra vacilación en sus pasos, el son del tambor cesó y los cánticos perdieron vigor. Vi correr a una sombra antes de que la multitud lo notara. Una sola antorcha se dirigía tumbando hacia ellos, y se hacía cada vez mayor. Vi primero que daba grandes zancadas. Y luego distinguí un hombre, un joven sin más atavío que un taparrabos. En la mano izquierda llevaba una antorcha, el brazo derecho sangrada de una herida en el hombro. Tambaleó al llegar hasta la multitud, y debió de haber gritado porque uno de los hombres le miró y corrió a ayudarle. La letanía se apagó. El tambor prosiguió, pero la gente se agolpó alrededor del joven, casi apretándose contra él. El tambor no se oyó más. Ahora advertí, viendo la congregación en torno al joven, que los hombres de la multitud eran marchitos, de cabellos grises, sin dientes. El cántico se había convertido en un murmullo de voces. El poder se había extinguido. El tambor había cesado su golpeteo. Las sonajas detuvieron su murmullo. La gente dio la vuelta, cogió las antorchas en alto y se retiró por donde había venido, llevando al joven consigo. La mujer, la danzarina, permaneció en su lugar. Había levantado la cabeza para oír el clamor, pero no se fue con los demás. A su lado ardió una sola antorcha, incrustada en una grieta del muro. El eco de las voces se alejaba. La mujer se acuclió al lado del altar. Su expresión se había endurecido. Levantó la pluma azul que yacía sobre el suelo de la caverna y donde la niña la había dejado caer y la acarició entre sus dedos. Entonces, deprisa, como alguien que sale de su aturdimiento, extendió la mano y acarició la mejilla de la pequeña. Una sombra de duda cruzó su rostro. Luego, estrechó el cuerpecito contra ella y hundió su rostro en la tela azul del manto. El tormentoso poder de los cánticos y del tambor se habían quedado conmigo. Observando a la mujer, sentí que la afligía algo más que la muerte de la niña. Me pregunté qué noticias había traído el joven. En cierta forma, parecía que éstas habían cambiado el valor de la muerte de la pequeña. La caverna estaba a oscuras, el templo había caído. Permaneció un tiempo así. La contemplaba, sin saber si compadecerla o temerle. La cabeza mardía y el corazón seguía latiendo al ritmo del tambor. Desde una cierta distancia, oí el llanto de una mujer. Fui hacia ella, con la cabeza hecha una llamarada. Levantó la vista, con la mirada vaga y sin enfocar bajo la luz de la antorcha, y creo que me vio. Cuando se puso de pie regrese al lado de mi madre. Mientras la mujer arreglaba el manto azul alrededor del cuerpo de su hija, yo comprobé la tablilla de mi madre. Era inadecuada, mas no hallaba forma de mejorarla. Usé otra banda de tela para anudarle las manos. Poniéndome de rodillas, me introduje por el círculo que dejaban sus brazos y la cargué a la espalda, inclinándome hacia delante para que su cuerpo cayera sobre el mío. Al ponerme de pie casi me fui de brufes, pero logré detenerme antes de caer. La mujer levantaba el cuerpo de la niña, vacilando un poco bajo el peso. Tendió el peso sobre su hombro, de tal forma que el rostro de la pequeña, aún pintado de azul y manchado de sangre, me miraba. En la otra mano, la mujer llevaba la antorcha. Seguí su reflejo, que subía y bajaba mientras ella se alejaba del estanque. Caminaba lentamente, deteniéndose para ajustar el peso, para descansar, y para aferrar mejor la antorcha. La luz vacilante de la llama me señalaba el camino. A ratos, algún murciélago volaba sobre nuestras cabezas, un aleteo sonoro y un agudo chillido. Oía nuestros pasos, el tintineo musical y distante del agua que caía, la respiración entrecortada de mi madre. Cada vez me pesaba más, pero la mujer se detenía con frecuencia, y cada vez que lo hacía aprovechaba para descansar, reclinándome contra la pared de la caverna. Los ojos muertos de la niña me observaban desde el hombro de la mujer. El aire seguía cargado de olor al incienso. El sudor me corría por la espalda y los pantalones se me adherían húmedos a las piernas. La piedra sobre la que andábamos era suave, erosionada por tantos pasos y pasos. Una vez resbalé y estrellé la rodilla contra el suelo. Al dolor de mis manos y pies debía agregar uno más ahora. ¿Era este el segundo o el tercer recinto lleno de salaptitas? Hacia horas, días, semanas o años que deambulaba por la oscuridad, me importaba. La respiración de mi madre me rasgaba los oídos y aún podía caminar. Era lo único que importaba. Mi madre pesaba mucho. Pensé en tenderla en el suelo y descansaba a su lado un instante, pero la antorcha se distanciaba de mí. No me detuve. Mis pasos seguían el ritmo del tambor, un firme latido que acompasaba mi corazón y los tenues suspiros de mi madre que entraban y salían. Las barreras estaban bajas. La ira que había surgido de mi interior y que me había hecho gritarle a mi madre y estrellar las manos sangrientas contra las rocas aún seguía conmigo, pero era distinta. Al principio me había hecho gritar, ahora sentí una corriente fuerte y constante, más parecida al movimiento de la marea que al romper de una ola, o tal vez al río lento e inmenso, fuerte, suave y sinuoso como una serpiente. Me arrastraba, como un bote sobre la corriente. Las aguas eran oscuras y turbias, y no podía ver bajo la superficie. Pero debía flotar en el agua, no podía resistirme. El río inmenso me bañaba, me limpiaba de todo pecado, me conducía en la sangre de mis propias heridas, me arrastraba por túneles oscuros y cavernas hacia un camino sin salida. Entonces, la antorcha se extinguió. La mujer había desaparecido. Era el final. Deposité a mi madre en el suelo y me senté a su lado. Sus manos estaban oscuras e hinchadas ahí donde las ataduras le habían parado la circulación. Aflojé las bandas y froté las manos para que la sangre fluyera y se entibiaran. Cerré los ojos, feliz de poder descansar. Oí el vuelo de un murciélago sobre mi cabeza, pero sin reparar en ello. Oí el suave urular de una lechuza en algún lugar. De la oscuridad que se cernía en el exterior de la caverna. Podía detectar el olor seco y fresco del monte nocturno. El foco de mi linterna hallo la abertura, una estrecha grieta sobre mi cabeza, en el muro de la caverna. Dejé a mi madre en el suelo y comencé a trepar. La pared era resbaladiza y los salientes estaban cubiertos por los excrementos de generaciones enteras de murciélagos. Trepe casi dos metros, lancé un brazo sobre una cornisa y me impulsé por la estrecha abertura. El monte estaba a oscuras, pero no tanto como la cueva. Me tendí de espaldas y escuché los sonidos, el roce de los animales y extraños trinos de aves. Ahora todo iría bien. De algún modo podía sacar a mi madre de ahí. La lechuza ululaba a lo lejos y eché a reír al gritos. Punto capítulo 25 Elisabeth ¿Este camino tiene corazón? Si es así, el camino es bueno, si no, es inútil. Ninguno de los dos senderos conduce a sitio alguno, pero uno tiene corazón, y el otro no. Uno elige la senda del regocijo y, en tanto la siga, será uno con ella, la otra lo hará maldecir su vida. Una nos hace poderosos, la otra nos debita. Carlos Castaneda Las enseñanzas de Don Juan Desperté de los sueños en que caía. Estaba sola, en la habitación de un hospital mexicano, con un yeso en la pierna, un tubo en el brazo y un absurdo camisón de hospital envuelto alrededor de mi cuerpo magullado. Llamé a la enfermera, y le pregunté qué día era. Me dijo que era domingo, y calculé que era au, primer día del año nuevo. Al cabo de un rato dejaron que Bárbara entrara a hablar conmigo. Parece que mi hija me arrastró fuera de la caverna con una soga que encontró en un refugio construido para comodidad de los trabajadores de la hacienda. Esta no quedaba lejos de la boca de la caverna. Los lugareños la conocían, pero, como sucede con muchas cavernas del Yucatán, jamás había sido totalmente explorada. Mi hija me había llevado hasta el camino y había detenido un coche conducido por un restaurador mexicano, quien lanzó una mirada a mi hija y otra a mí, y nos llevó urgentemente al hospital Juárez. Diane fue ingresada por los cortes y las heridas múltiples, ninguna de gravedad. Una vez que la dieron de alta se puso en contacto con Bárbara, aguardó a que yo me repusiera de la gravedad, y se marchó a Estados Unidos. Bárbara me miraba curiosa al contarme todo esto. No creo que me estuviera diciendo todo lo que mi hija le debía de haber contado, y quise saber más. Bárbara se encogió de hombros. No tenía fuerzas para insistirle, y supongo que si mi hija quería mantener un secreto, se había ganado el derecho a hacerlo. Volví a dormir, y cuando desperté fui caco ocupada en lugar de Bárbara. Aquí era insustancial, un tenue indicio de mujer valla sentada en una silla tapizada de tela plastificada. A través de su imagen veía la cinta aislante que alguien había empleado para remendar un roto en el asiento bullido. ¿Signo de interrogación abierta todo ha concluido? Le pregunté. No se movió. Aún hay cosas que quiero saber dije. Todavía pienso ir a desenterrar tus huesos y a dar otra ojeada a esa vasija. Se encogió de hombros. Aquí no puedo hablarte lo dije irritada. No me permiten tener cigarrillos. Creo que esa maldita propaganda norteamericana contra el hábito de fumar ha llegado hasta aquí. Se desvaneció cuando la enfermería abrió la puerta y solo entonces comprendí que había estado hablando todo el tiempo en inglés. Regresé una semana después de Tony. Él viajó en una caja, yo, con buletas. Me pidieron que hablara en el funeral, pero aduje razones de salud y pedí que me excusara. El titular del departamento pronunció una correcta elegía impersonal que pintaba a Tony de un tinte rosado, sin tacha y real como los querubines que flanqueaban el altar. Regresé a mi apartamento en Berkeley llevando mis apuntes conmigo. Leñé una nota a Daya, donde le decía que nos pusiéramos en contacto cuando ella lo deseaba. No sabía qué más decirle. La pierna no sanó del todo. Me quedó una ligera cojera, especialmente los días de humedad, y cabinaba apoyada en un bastón que Barbarán había comprado en el mercado de Mérida. La universidad me dio la bienvenida para el semestre de otoño. Teniendo en cuenta la publicidad que se había dado a los hallazgos de Zibel Chaltún, tres empresas editoriales competían por los derechos de publicación de mi libro aún inconcluso, Ciudad de las Piedras. Ya había elaborado planes para regresar a Zibel Chaltún a completar la excavación de la tumba y del centro ceremonial. Bárbara me ayudaría con el proyecto. Seguía viendo las sombras del pasado, pero ninguna me dirigía la palabra. Un día nublado me detuve sobre un puente de madera que cruza el arroyo de la universidad para contemplar a una mujer india que tejía una cesta de juncos humedecidos en el agua. Alguien se inclinó sobre la baranda a mi lado, y levanté la vista, esperando encontrar a alguno de mis alumnos. Diane contemplaba el riachuelo. Durante un instante no me miró. Pero cuando lo hizo, había algo distinto en ella. Una nueva confianza, una seguridad de la que antes había crecido. He llegado a la conclusión de que yo también estoy loca anuncio. Su voz era firme, no parecía particularmente aflígida. Me costó tiempo, pero ahora me he acostumbrado, y ya no me importa. Hizo una pausa, y oí la canción que estaba entonando la mujer india, era una melodía sinuesa, basada en una escala que no me era familiar. Bárbara me ha dicho que planeas otra expedición al Cibel Chaltun comentó. No sé qué encontraremos ahí, dije. Uno nunca sabe qué encontrará cuando hurga en el pasado sentencio. Es cierto, répliqué. ¿Signo de interrogación abierta podré ir contigo? Creo que lo podremos arreglar, dije. Me aparté del puente y Dayan me ofreció su brazo. Vacilé un instante y luego me apoyé en él. Me dijo. Háblame de las sombras del pasado. Punto fin.